3, 2, 1, 4, guapa ¡Hola gente! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Hola gente! ¿Me sorprendió la cámara? Es más importante que Nicolás No, no arreglo esta pelea, por favor Ya arrancamos Si me salgo perdiendo encima Si querés venir conmigo Que te haga un lugarcito y nos tomámonos bienito Arrancamos con el cuello de la gente así Vamos a ver esta banda Es una banda y ti hoy en día Yo creo que yo no la conozco, amigo Nunca la he escuchado Ni viniendo para acá, ni volviendo para acá Ni los intervalos antes de venir Jamás Y ahora Martín está muy en el cuello Yo también lo hago un poco ¿Está para el cuello qué? Está para el cuello Me encanta que diga que un perro se come al otro No sé por qué me da mucha risa Cada vez que lo escucho eso Dale chicos Y Pará, pará, pará Que vos no te podés agarrar mano porque yo no me la sé Pero vos te la deberías saber ¿Sabés qué pasa? Que yo soy mucho de Inventar la letra, ¿viste? A mí me gusta de ir cambiando letra y digo Bueno que me pinta lo canto Pero ella me rompe mucho la pelota con eso Imagina que tenía a Nico Soportable cantando cualquier chota al lado Cambio alguna otra cosa que para que enganche bien Pero la gente remancha bien Sigue engancha bien A ver, inventa la letra A ver, por eso es un momento complicado Dale Nicolás, ahora Tengo que vivir en la Argentina Mi dialicencia ¿Sabés que me tengo engancha la parte? No sé ni de dónde estamos Bueno, yo te canto Siempre que me fijo son las diez y veintidós Otro que me gusta es caminar con vos Ahí va Si yo también canto Si yo también canto Lleva yo la última letra, amigo Bueno, igual les quiero decir a todas las Swifties y Swiftos del otro lado Que hubiera estado bueno arrancar con Taylor Swift Pero nos bajan en el stream Eh, píganle que no tire copia y rega Taylor, copate Si yo quiero cantar a Capila ¿Vos no la conociste el otro día personalmente? No No la conociste Pero tanta influencia, tanto poder No, Nicolás no tengo tanta influencia Al final, al final esto es un cuatro de copas Claro, tantos dólares, tanto todo ahí Paren, yo soy rey cuatro de copas ¿Qué? Toda la influencia que podría llegar a tener Jamás la supe usar, aprovechar O sea, a veces sí, pero tampoco tanto No, no, no Fue a cantar Viva Argentina campeón del mundo Ahí, ¿no? Pero ella no tiene influencia Ella no tiene influencia No, pero te ha dado de mierda Es un cuatro de copa Ella armó un programa Pobrecita, Martín Puso a sus amigos, no tiene influencia Pobrecita, Martín Escuchen, a lo que voy Viste que hay gente que siento que la sabe usar la influencia Como que se la pone al hombro Como bueno Soy yo y paso Claro, yo soy una pichi, ¿entendés? Bueno, igual está bien porque es medio insoportable Se salen con la película Se salen con la suya No te comés la película, está bien Valgo Ni siquiera sabría cómo comerme la película ¿Vos decís que no? La vez es que me hubiera gustado comerme más la película No me sale Empiezo... En seguridad me dicen ¿Qué te pasa? Le tenés que pedir consejos al toro para comerte la peli Claro Yo no me como la peli No, yo no me como la peli No, él no se come la peli No se come la peli Cuando el toro se tiene que poner en personaje, se come la peli No, bueno, bueno, cuando me tengo que poner personaje Perdón, eh Yo vi que este pibe que está sentado acá El fin de semana hizo una sesión de fotos Y ahí nos llegaba con la peli Yo lo vi Muy lindo ¿Te gustó? Muy lindo saliste Sí, pero ni cosas de eso es diferente Porque ahí te dicen Vení, sentate acá acá, tenés que sacar una foto para la marca, ¿entendés? Ayer la Areca habló de eso Claro Sí Yo lo único que voy a decir es que Areca? Uy Toro Toro Tiene una re pinta de toro, May Pero está de novio igual Areca Sí, está de novio Los toros pueden estar de novio No es Pero no es malo, no es malo ser toro, amigo No es que está mal No, no, pero viste que Las caras de la producción no dirían lo mismo, eh Si alguien más escucha esto en el programa Después de todo lo que hablamos de lo que es ser un toro De lo que significa ser un toro Pasarla bien en la joda Que dice un chabón que está de novio, full toro, suena mal Póneme Un poquito y sí, ¿cómo que no? Yendo a lo de usar la influencia El otro día estábamos con Lu, teníamos que pasar a un lugar Y a mí me dio tanto pánico, tanta vergüenza Que me quedé con el celular mirando para abajo Esperando a que Lourdes lo haga Cuando Lourdes hizo que pasáramos Ah Dije, ay, qué bueno que estás acá, gracias Lu Entonces yo estaba, si no podía Si era por mí me quedaba en una esquina Tipo pidiendo por favor que alguien venga a hacer algo conmigo, ¿entendés? Por eso que es la segunda vez que fuiste Sí Pero pará, vamos a meternos ya Bueno No, perdón, sí, me estoy mezclado Vamos a hablar de lo que nos compete Ay, uy, uy, uy Chicos Chicos, prepárense que hoy la tertulia es de Taylor Swift, eh Ahí va No, no, no Yo sé que la gente La oficia de Taylor, eh ¿Tours era? ¿Aciera? ¿Era Tours? No, The Eras, gracias Sean Bueno, The Eras Tour Bueno, perdón ¿Eso Swiftie? No, estará porque si yo me llego a catalogar con un Swiftie, me sacan al cuello igual O sea, esto es una respuesta que sale mal siempre ¿Por qué? Si digo que no, soy un hijo de puta en la basura Sí Y si digo que sí, ahora sí me dios temas Ya mismo Encima estoy escuchando una cantidad de aberraciones ¿Qué? No, de gente diciendo cualquier... Ah Ah, no de nosotros No, no, ustedes no Gente diciendo pelotones Chicos, ¿pueden, por favor, esculturizarse un poco a todos? Sientas identificados No sé, yo la tiro Opa, opa A ver Pará, estás hablando... Siempre del lado de las Swifties ¿Estás hablando...? No sé, yo la tiro Hay gente que... Claro Que le falta conocimiento de la materia O sea, vos estás diciendo que fue gente invitada por marcas al concierto de Taylor Que dice ser Swiftie y no lo es Y... ¡Mirá dónde suma, no! ¿Cómo le saqué la picha? Claro, pero yo vi una roda, una marca de esta, puede ser Pero voy a hablar de eso Ah, ok ¿Te pensás? Tengo una parte, mirá, acá tengo anotado Yo me hago como una cosita para más o menos tocar temas Viene con la defensa preparada Tengo Ahora viene el abogado Primer tema para tocar, igual vamos a ver después Capaz lo tocamos segundo Pero tenemos... Videoclip, Nico Uy, sí Eso lo vamos a tocar Eso... Pará, pará También tenemos... Taylor Swift, dos puntos, responderle a pelotudas Uy... Y tenemos que me nominaron por un premio Que bueno... Pará, y la parte de que el jueves pasado ibas a tener un móvil acá y no pasó... También... Cuarto... Cuarto mota Ah, la agregaste recién Explicar lo que pasó con el móvil Ok Uy... Bien, bien, bien La desconexión, gente Vamos con la felicidad primero Tiro del cable, ¿no? Bueno, la gente debe estar un poco saturada de escuchar el nombre de Taylor Swift Y no me importa a mí O sea, si están saturados, chúpense el orto No sé cómo hacérselos Me parece un suceso completamente relevante, importante Y encima... Nada... Para la primera vez... Lo que se vivió en este país Chicos... Cuando estamos dentro de River Era... El mundo de Barbie ¿Entendés? O sea... La gente era buena onda, había amor Había... Qué linda que estás No, qué linda que estás vos Querías cambiar pulseritas Sí, ¿entendés? Era... Era todo lindo O sea, yo quiero creer que esto es lo que te dieron cuenta desde el VIP No, no, Nico A mí se me cruzó un TikTok que había chicas peleándose Pará... Bueno, porque había unas Swiftes un poco... Pero bueno... También las entendemos... Estuvieron todo el día abajo del sol Claro... Adentro de la carpa, no sé qué Se te viene a colar una Bueno, flaca... Acuchillada... Se ve que en el campo general iba a haber kilómetros Y una cantidad de gente... O sea, era demasiada gente En el campo general Vieron que en un momento, en el último show que yo fui Taylor dijo Por favor, no tienen cosas al escenario Porque me da miedo y nos pueden lastimar Todos diciendo tipo ¿Quién mierda fue el pelotudo que llevaba al escenario? Después salió que habían sido unos mexicanos Unos mexicanos que te dan unos simis Un saludo a México A todo el pueblo mexicano que nos mira No, para... Yo amo a los mexicanos Banco a full A mí me regalaron un simi cuando fui a México Si no saben lo que es un simi Son unos... Eso mismo Juguetitos Que se llaman simis Que son por una buena causa Y se los regalan a la gente Top Linda y top Con influencia Con influencia Bueno, nada Lindo y top Les tiraron dos simis a Taylor Swift Al escenario O sea, se puede ser tan... Buena ¿Cómo vas a hacer eso? Sos tonto, boludo Podemos tener la imagen del simis Porque no me lo puedo imaginar Eran dos atados de las manos Encima la concha de su madre Encima, claro, queda como que Argentina Tira cosas al escenario a la mismísima Taylor Swift Fueron dos mexicanos Tía, tía, estás acá No, me re molestó Y esto no es contra los mexicanos Es contra ese mexicano O esa mexicana Que hizo eso, boludo Para aparte Es obvio Que no tenés que tirarle cosas al escenario A nadie Y menos a Taylor Swift Bueno Tomaste la pastilla, tía? Bueno Me parece producción La pastilla de la señorita ¿Y es con todo el bigote blanco? Son unos muñecos muy lindos Muy lindos Me encantan los simis a mí Me encantan Pero no son para revolear Al puto escenario Bueno Eso es por un lado Que lo quería decir Una descarga Bien, bien Después por otro lado Bueno, el primer día fuimos con la estrada Chicas, fue increíble Yo había comprado entradas Había comprado Seis entradas Nosotras se damos Siete Entonces tuvo que haber un sacrificio Matamos a una porque Ah, bueno Era la salida fácil No, el Pichichi se tuvo que ir al otro lado del escenario Con la hermana O sea, ella lo vio desde el otro lado del escenario con la hermana Porque consiguió una entrada para la hermana Entonces fue con ella Sí, sí Y nada, así fue un poco triste Porque queríamos que estuviera Pichichi con nosotras Pero Fue increíble Nos hacíamos luces desde la Platea Belgrano A la Platea San Martín Y nos encontramos O sea, la conexión donde Pichichi estuvo Ok, ok El primer día fue completamente increíble Bueno, segundo día Pasó bajo lluvia Las Swifties ahogadas Taylor Swim Se dijo por las redes Cuando vi lo de Taylor Swim Me cae de risa Paren, bien Dicen falta Lara Lara no estaba Lara no es Swifties Entienden? Uy, cago No, no, no Ya está Lara nunca en la vida Banco a Taylor Swift Y la respeto, la respeto No la quiero quemar a Lara Pero como toda una tipa de bien ¡No fue! Ya es la quemó No, porque pará O sea, somos ocho amigas Siete Swifties Una no Bueno, la que no es Es Beliver, Lara Y vos sos de un lado o del otro ¿Qué? ¿Vos sos de un lado o del otro? La hizo mierda Obvio que sos de un lado o del otro Con Lara me he peleado ¡Eh! Sí, sí, sí Pero bueno, la amamos Hay que respetarlo De gusto no hay nada escrito ¿Qué? Pero pues le cata También es Beliver Pero ahora Ahora transicionó mucho a Dice que le empezó a gustar mucho más Taylor Swift Mirala Entonces Yo me sentía como que eran dos bandos Tiene que declararse un parro La verdad no era por ser neutro ahora Sí Y sí También la quemé también ahora También la quemaste Es Swifties Bueno, entonces Lara no fue, ¿entendés? Sí Porque Lara no era Swifties Claro Nada, quería dejar eso en claro Bien El que la toma, la toma Ay la mierda Todos la tomamos Ay la mierda El que se siente identificado, se siente identificado No sé, yo la tiro Nico, ¿vos la casaste? Yo no la casé ¿Hubo mucho Twitter el fin de semana? No, no Mucho Twitter Devasiado Twitter Yo quiero decir La veo, yo pensé que la iba a venir tipo contenta, tranquila No, no, estoy feliz Estoy, estoy desenfrenadamente feliz Claro Pero también tengo que hablar un poco por la Swifties que no pueden hablar Claro Vos sos la representante digamos Sí O sea, te consideras Hoy en día Sí La Swiftie Argentina con más influencia Oh Mira No, estoy para los titulares Terrible Orgullosamente Orgullosamente quiero decir No me parece No me parece ¿Cómo escaló tan rápido? ¿Cómo escaló? ¿Cómo escaló? ¿Cómo escaló? Todas las que tenía intoxicadas por llambrando ¿Cómo escaló esto tan rápido? Chicas, siempre hay que cuidarse ¿Puedes aclarar que no tengo ninguna enfermedad? Y aparte, me hago estudios Bien, amigo Es porque Porque siempre hay que estar Claro Está llegando el médico que llega aquí, chicos No, me parece que un miedo tan masivo te acuse Claro No, también voy a defender a mi amigo también Jenny es un hombre extremadamente responsable en contra de lo que se puede creer de él O sea Bueno, gracias Pero siempre es una calle Bueno Vos lo ves y decís Este ¿Este qué? A pelo A pelo A pelo La tía hoy está terrible Acá hable pelado quiso decirle A capela Pero no, Jenny es un hombre hecho y derecho Muchas gracias Limpio, que se cuida, responsable Gracias, chicos Así es eso Gracias, chicos Todas las que pasaron por ahí tranquilas Bien Todas aquellas que son un montón Pará Pero bueno Estaba bien Estaba bien Ahí la de La bajada de línea estaba muy bien Hasta que, bueno, se fueron de boca Bueno Seguimos con Taylor Vamos ahí Seguimos con Taylor Bueno, ahora voy a decir las cosas buenas Tengo un par de cosas también para seguir descargándome Pero vamos con lo bueno ¿Cómo estar aquí? Lo que se sintió en ese lugar O sea, vivirlo en Argentina es completamente diferente Claro, porque vos viviste las dos cosas En Estados Unidos son unas culo roto las Yankees tremendas Ah, hoy le tiro a México a Estados Unidos Para nada La tercera guerra mundial la armamos nosotros Cada día estoy más alejada de la cultura Yankee Solo la respeto porque Taylor Swift es Yankee Pero... No, no, lo que son Vos viste la... Yo en TikTok comparaba justamente lo que fue Taylor en Estados Unidos Todas en sus sillas Sí Cantando y después la comparación argentina Todas saltando que se mueve en el estadio Algo que fue muy gracioso fue que el último día con Lourdes fuimos al campo Entonces estábamos ahí y en un momento ¿Campo VIP? No, campo, campo ¡Nico, basta! ¡Yo! Para ver a Taylor Swift ¿Pero está mal la pregunta? ¿Está mal la pregunta? ¿Está mal la pregunta? ¡Está muy mal la pregunta! Bueno... Yo no hablo más, viste Porque hablé un poquito y ya... ¡Pum! Me tildaron de cosas horribles Yo te voy a aprovechar ahora, amigo Porque si me viene después me parece Claro Fomos al campo Arrancó el show A los cinco minutos salían las Yankees despavoridas de adelante Y era tipo... ¡Excuse me! ¡Excuse me! ¿En serio te gustaste Yankees? Sí, sí Pará, con toda la tarjetilla Fue tipo un mínimo momento de xenofobia Que después dijimos No, chicas Hay que ser mejores que ellos Porque en un momento empezamos Eh... ¿Qué es que me ni qué es que me? En español ¿Entendés? Pero bueno, bueno Después dijimos No, está bien, hay que ser mejores que ellos Sí, sí Go, go Se volviste a pasar Yankee y Codá Nada, salían totalmente... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Shooter, shooter! ¡Joder, shooter! ¡Chiste, chiste! ¡Está arriba! ¡It's a joke! ¡It's a joke! ¡Salían! ¡Eso! ¡Ningún hello ni ningún excuse! ¡Aquí se habla español! Eso dijimos ahí en medio del campo Eh... Nada, salieron como siete corriendo asustadas Bueno... Eh... Casi me... Casi devuelvo todo lo que consumía el burrito Mirá... Justo... Criticó al... ¿Cómo se llama? ¿El muñequito mexicano? No lo critique... No, porque aparte... ¿Cómo llegan a decirles? Simis Simis Y se almorzó un burrito ¡Ah! Mirá... ¿Con qué cara? ¡Pará! ¡Los burritos! ¡Los burritos! Les quiero contar... Los muñecos Simis... ¿No vimos una foto? ¿Por qué no le vamos a hacer una foto de los Simis? Sí, ahí va Eh... Eh... Son... 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 Vienen de un lugar de ayudar... O sea... Tienen una buena causa... Sí, sí, sí... Es que es una farmacia... Es una farmacia... Es una farmacia... Es algo bueno... Pero bueno... No estoy lo suficientemente informada... Como para hablarlos... Cuando fue a México y me contaron... Ya me lo olvidé... Pero... Pero... Bueno... Eh... Nada... Lo que se vivió en lo de Taylor Swift fue increíble... Fue... Amor... Felicidad... Locura... Yo realmente tipo... El mismo día... Sí... La primera fusión fue el viernes... Sí... Me... El jueves... Eh... Buscaba tipo... Videos... Podería ver la cantidad de gente... Porque realmente me parecía un evento... Exageradamente masivo... No, fue... Me imagino que ha sido tipo... A la serie... O sea... Verá que estaba pasando eso en Argentina... Me emocionó demasiado... O sea... Fue muy emocionante... Ver tipo... Lo veo de las pibas entrando todas desaforadas... Mirá... Esos son los... El del Civi... Ah... Sí... Y la gente... Claro... La gente los viste con cosas diferentes... Está bueno... Tiene diferentes trajes... Sí... Eh... Le ponés un bigote negro... Una chomita y... Hacemos un... Y sos vos... Tuve miedo... Por un momento tuve miedo... Yo también... Tuve mucho miedo... Pero bueno... Qué bueno que acaso vos... Entonces... Hermandad... Todo... Un bigote chico... No... 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 Entonces... Nada... Primer día con las chicas... Todo fue amor... Felicidad... Locura... Fue increíble... Intercambiamos mucho Friendship Bracelets... Terminamos completamente... ¿Cómo? ¿Cómo? Vi gente que no sabía... Qué era un Friendship Bracelets... De dónde salía... Pero vos sos muy tóxica Martina... No... Dejá a la gente disfrutada... Aparte... Lo de los Friendship Bracelets... Es algo re nuevo... ¿Entendés? Y aparte si podés investigar un poquito... Buscás en Google y listo... Me voy a meter una peligrosa... Me parece... Igual... Indignada... Las Swifties... Nada... Aceptamos a todos... ¿Está mal la persona que paga la entrada y disfruta? Eh... Mirá... No... Si vos paga la entrada... Sí... Y lo vas a ver el show y todo... Me parece bien... Cada uno con su plato hace lo que quiere... Pero... Pero... Hay gente que se le merece más que vos... La tipa... Tiene 30 años... Y de carrera tiene... 17 más o menos... ¿Entendés? En 17 años... Nunca pisó este país... Nunca... Hizo tres shows... Que es un montón... Pero no es suficiente... ¿Entendés? Entonces... Si hay espacio para las Swifties reales... Dejáselo... Igual... Las entradas que te invitan... No las podés regalar... Así que las entradas de invitación... Son... Para vos sí o sí... Sí... Pero igual podrás que te da la marca... Bueno... Pero tampoco es la culpa de la persona que da la entrada... Es culpa... Bueno... No, pero podés decir... No, gracias... Dásela a alguien que se lo merezca... ¿Ah, sí? No sé en algo que Martina diría eso... No... ¿Nicolá? ¡Uy! ¡Uy! ¡Prisaste el palito! ¡Prisaste el palito! ¡Prisaste el palito! ¡Prisaste el palito! Aparte, Nico, ¿qué? Hablas completamente falacia de mí... Porque... Joder... Joder... ¿A qué me he metido, tío? Compartime, por favor... Con la frota al cuello, tío... Chicos, por favor, cuídeme la Martina... Pero Martina está en una... No puedo hacer el teatro... No quiero que esto se baje a la goma... Pero esto es más o menos... No, Martina... Quiero responder a una chica con... Igual... Lo quiero responder con... A ver... Con altura... ¡Uy! ¡Uy! ¿Como Rosalía? ¿Con altura? A ver, Rosalía... Como... No puedo compartir, estoy eufórica... No, yo tampoco puedo... Ay... Ay, por favor, no me he visto... Si querés pasar el link... Yo... Porque está muy lindo todo lo que estás diciendo... ¿Viste? Sí... Ahí... La comunidad junta... Pero te preguntamos qué pasó con el móvil... Bien... Flor... Porque acá... Mientras vos la estabas pasando de pelos... Yo voy a contar lo que pasó con el móvil acá... Entra en mi error... Acá... De perra... Esta imagen, por favor... Acá... El vegano... El toro... Y Mate... Nos pusimos el programa al hombre... Muchas gracias... Quiero decir muchas gracias primero... Yo me llevé dos celulares... Para mi celular tener todo para grabar... Y en el otro hacer el móvil... 100% de batería... Le robé el celular a mi mamá... Encima estuve todo el show preocupada... Porque no me roban el celular a mi mamá... Sí... Y me llevé un micrófono... Llegando ahí fue... Catastrófico llegar... Lo tenemos... Buenísimo... No, no... Para que termine de explicar... Me tengo que defender... Santi, por favor... Igual... Le doy una mano derecha... Si no tendría defensa... Ya hubiera pasado al video... Vino preparadísimo... Vino preparado... No, no... Sí... Bueno, nada... Estaba lista... Para transmitir... Cuando llego a River... Primero tuvimos que caminar... Un millón de cuadras... Porque estaban todos los accesos cortados... Nos subimos a un taxi... Copadísimo... El chabón se recopó... Le recontamos todo... El taxista sabe lo que es... Una friendship bracelet... ¿Y quién no? Cualquiera puede usarlas... O no... Sí... Obvio... Somos una comunidad... No, no... Porque quiero que se... Se sientan... La gente que se sienta... O sea... Vos se la podrías haber regalado al taxista... Y el taxista podría ir por la vía con... Sí... Con su friendship bracelet... Me encantó... Me gusta que se compartan... Y que otras personas... Las puedan usar... Re contra... A mí me parecen re lindas... Sí, sí, sí... ¿Por qué nosotros no tenemos... Friendship bracelet? ¿Sabés que me dieron una de... ¿Cómo se llama esto? El vegano... La banda que te gusta a vos... Lo Artie Monkey... ¿Lo Artie Monkey? Me dieron una y me dijeron... Hice esta... Lo Artie Monkey para Nico... ¿Eh? ¿Dónde está? Yo me la puse... No, no, para... Como... Las 50 que le dieron... Uuuu... ¿Qué dicen, chico? El tiempo tengo guardado... Los huevos, pelotudos... ¿Ustedes piensan que yo... Tira la jorsa a la basura... Tengo un basural en mi casa... Tengo todo... Todo guardado ahí, boludo... Tranqui, Martín... La puta madre... ¡Ya me dico! ¡Lo voy a matar, pendejo! Señor Milley, tranquila hoy... El tiempo, Milley... Por si o por no... Por si o por no... Por si o por no... ¿Tenemos friendship bracelet? Por si o por no... Sí... Sigamos... Si no que el juez me traiga el Arctic Monkeys... Pará, te cuento lo que pasó... Ah... Entonces me dan la de Arctic Monkeys... Y yo... ¡Ay, qué copa! Nada, la Rey pensó en vos... Sí, sí... O sea, gastó sus mostacillas... En hacerte una voz... Genia... Total... Me la da... Y a mí... A mí nada... Capaz había, Jean... Capaz había... Ah, ¿sabés qué? Me dieron una para vos... Sí... Tengo una para vos en casa... ¿Y qué dices? Tengo miedo... No sé lo que dices... Pero pará... ¡Ah, sé que quiero que sí a vos también! ¿En serio? ¿Boludo? ¿Y a Flor? ¿Le dieron una Flor? ¡Sí, a Flor también! ¡Ah, listo, boludo! ¡Ay, yo requiero! ¡Ay, quiero y vos también! ¿Y al oso? ¡Al oso también! ¡Bien! La de oso dice... Tierra de osos... Es un collar... Bueno... Nada... Vieron la de los Arctic Monkeys... Y yo intercambiando... Tipo... Claro... No me di cuenta cuál sacé... Y se la doy a una Swifty... ¿Mi Arctic Monkeys? Claro... Y la agarre me dice... Y esto es una canción de Arctic Monkey... Y me dice... Y yo... ¡Ay, no! ¡Dámela, dámela! Esa la tuya... Bueno... Creo que la tengo... Creo... Ese creo más falso... No estoy segura, Nico... Creo que sí... ¿Se dan cuenta? Siempre con mi radio... ¿En qué estaba? Ah, sí... Que antes de compartir pantalla... Yo quiero explicar... Yo el día que salieron las entradas... Compré todas las que pude... Para que mis amigas tengan... Y una amiga... O sea, Cachi... Compró dos de más... Por si yo no llegaba a conseguir las seis... Entonces yo... Yo compré cuatro en realidad... Lourdes me compró dos... Para poder conseguir para las chicas... Y Cachi compró dos con su hermana... Sí... Entonces cuando ya teníamos las seis... Las de Cachi quedaron libres... Entonces yo... En junio o agosto... No me acuerdo cuando salieron las entradas... Le digo... Cachi te las compro... Que las quiero regalar... Entonces yo tenía dos entradas... Para regalárselas a dos Swifties... Que no tengan... Listo... Llega el... Ahora... Las iba a regalar... Era para el día de la lluvia... Fui... Y tipo... Encare para ir para allá... Cuando se largó a llover... Me volví... Y dije... Esto ni en pedo se hace... Vuelvo... No las regalé... Porque las quería regalar... A Swifties que estuvieran ahí en la entrada... Sin poder entrar... Y ese día me hablan para ir a Banco Patagonia... ¿Entendés? Como... Ese día yo podía ir... Entonces yo dije... Listo... Buenísimo... ¿Puedo regalarles estas dos también? O sea... Yo dije... No voy a ir dos veces más... ¿Entendés? Imaginate... ¿Sabés hace cuánto se iba a Taylor Swift en Instagram? Me fijé otro día... 2014... ¿Y cuánto arrancó ella? No... Ella arrancó como en el 2007... Pero... Ah... 2000... No, pero... Yo tenía 13 años, chicos... Sentía que va a ser más... Bueno, nada... Entonces me dijeron que no... Que las de Banco Patagonia... Era bastante nueva... Sí, sí... Creo que tu lugar... Digamos que era azul... Pudo haber sido mejor aprovechado por otra persona... Yo quería regalar cuatro entradas... Me dijeron de Banco Patagonia que tenía que ir yo sí o sí... Para hacer la publicidad que hice... No sé si la vieron... La vimos, la vimos... Bueno, ahí... Entonces esas dos me las quedé yo... Y dije... Bueno, listo... Voy con Lourdes... Nada... Re lindo... Voy a regalar estas dos entradas... Se las regalamos a dos chicos que vinieron... No sé si lo vieron... Fue un momento muy emocionante... La chica a la que se la dista... ¿Cuánto tardaron en llegar? No... Dos minutos... Vinieron corriendo... Y empezaron a pegar al auto... ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! Se subieron... Se subieron... Y... ¿Al auto? El auto se llenó de gente alrededor después... Porque estaban todos buscándolas... Y yo dije... ¡Ay no perro! Y te regalaste... Y después tuve un poco del show preocupada... Porque si me pinchaba en la rueda del auto... ¡Guau! Y qué sé yo... Una Swift enojada... Puedes llegar a hacer muchas cosas... Claro... Y entonces nada... Les regalo estas dos a... Estas dos que yo compré... A dos chicos... Y voy con las mías... Y una tipa... En Twitter... ¡Uy! Tuiteó esto que igual... Nada... Está bien que desconfíe... Porque yo tampoco confié a una influencer... Con esta cara de pete que tengo yo... Pero bueno... A ver, a ver, a ver... ¡Uy me gusta esto! ¡Salció! ¡Uy! Chicos... Está enojada, en serio... Le pagaron para hacerlo... Le dieron entradas para hacer la intervención... No es de generosas... No... Es un arreglo... ¡Naaaaaah! Acá esta persona... Marti contó en sus historias... Que esas dos entradas las pagó ella... ¿Será? No les llama la atención... Que varios influencers hicieran lo mismo... Y que nunca antes lo habían hecho... Ni con Lali, ni Tini... Ni ni... Porque... Pará flaca... Lali, Tini... O sea, las amo todo bien... Capas de la vida... Pero Taylor Swift... Es la primera vez que viene a Argentina... Estúpida... ¡Ey! ¡La altura! ¡La altura! ¡La altura! ¡La altura! La podés ver mucho más... O sea... Ni ninguna otra presentación... De una tienda extranjera... Porque ninguna tienda extranjera... Hasta la altura de Taylor Swift... Que ahora Lizardo, Marti y Jimena Barón... Hagan lo mismo... ¡Un virus de generosidad influencer! Yo no voy a hablar por Lizardo... Que por Jimena Barón... Porque no lo sé... Jimena Barón igual... Una maestra la llevó una chica... Que vendía entradas... Que vendía... Pulseras en el planetario... Y la llevó... Fue hermoso... Bueno, Lizardo creo que hizo lo mismo... Pero no sé a quién llevó... Yo esas dos entradas las pagué, idiota... Quiero que sepas eso... Y si yo hubiera podido dar las dos entradas de banco en Patagonia... Las hubiera dado... Y si yo hubiera podido quitar... Cada entrada... A cada influencer... Para dársela a una Swiftie... ¡Lo hubiera hecho! ¡Lo hubiera hecho! ¡Decilo! ¡Porque solo de la Swiftie tenía que ir! ¡No sé por qué hacer eso! Pero lo hubiera hecho... Que conste... Que quede claro... Eso quería decir... Ese descargo tenía para hacer... Y nada... Y... Clip... Muy bien, el chico salió bien... Quiero ver si tenía alguna otra... 17 de noviembre ahora... Y acá está tarada también... Si yo fuiste... ¿Por qué no donaste el ir con Patagonia? Bueno, repito... Retweet... ¿Por qué esas no se podían donar? Eso... ¿Por qué? Calma, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué? Igual nada... Porque no se la diste a ella... ¿Qué? No se la diste a ella... Por eso está caliente... Seguro ella participó... Estos días mi Instagram fue puro amor... Y me encantó... Fue todo... Y sí, su mayoría, me imagino... Sí, sí... Así que nada, eso... Quería que... Que lo sepan... ¿Ya está? ¿Mejor? Terminamos con responder a pelotudos... Seguimos con... Videoclímico... Pará, pará, pará... Uy, uy... Yo quiero... ¿Qué? Yo... Aparte, tipo... Metiendo el gato de Ted Taylor... Sí... Ted Taylor no fue la única que vino... También vino el maldito... Interceptor de los Chiefs... Travis Kelsey... Vino Travis Kelsey... El novio... Viste que en un momento le cantó a él... Ganador del Super Bowl... Dos veces... Ah, mirá... Tipazo... Tincho mal... Tincho mal... Tiene una pinta de tincho... Ah, pero buen tinchito... Buen tinchito... Buen tincho, pero tiene una pinta de tincho que te... ¿Qué? ¿Sabés qué? No, tenés lo comentaba, ¿no? Está contenta, está contenta... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Al alcohol? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vos la veías contenta? ¿Ah, sí? Martina acaba de decir... Los tinchos... Está brillante... ¿Vos tomaste de aclarar de que los tinchos cogen bien? No... Titular de TVT en YouTube, Martina dice que los tinchos... No... Sí... Bien... No, no... Ya está, ¿eh? Taylor está contenta... Bien, bien... Ese tincho... Ese tincho tiene pinta de buen tincho... ¡Eh! ¡Pero para eso! Estamos hablando con altura, dijimos... Flor... Perdón... Se subió flor, ¿eh? Sí, se subió flor, ¿eh? Me fui... Pará, y fueron a comer... ¿Viste que bajaron a comer en el restaurante del Four Seasons? Sí... ¡Ay, Dios! ¿Y qué viste algo? Me hubiera encantado estar ahí... ¿Qué se pidió? ¿A la mesa con fideos, tío? No, no sé qué se pidió... ¡Uh, mal ahí! ¿Se biche? ¿Quizás un pan de queso? ¿Vos fuiste a hacer el evento el domingo? Sí... No, ¿esperaste ahí un rato abajo? Esperé un ratito abajo, pero no, no... Mi papá la vieron salir... ¡Mentira! Sí, cuando mis papás se fueron del evento... Porque ellos fueron al evento también... ¡No estaba a ver... ¡Hey, Taylor! ¡Hey, Taylor! Mi papá la grabó... Pero no, no se ve igual... Ellas son los autos nada más... O sea, no es nada... ¿Estamos de paraguas? No, no, está dentro del auto... No se ven qué auto salía... Pero justo ellos estaban saliendo del evento... Fuimos al evento de Red Bull, Autos Locos... Sí... Y... Estoy para que un día vengas acá... Te arranques el programa con un paravoz en la cabeza... ¿Con un paravoz en la cabeza? ¿Pudiste haber hecho una conmemoración hoy? Ay, es verdad... Nico, porque no se te ocurrió antes... Acaba de caer la idea de mí, yo qué sé... Ah, buenísima... Bien, bien... Muy buena... Yo las señas de Flor no las entiendo... No, yo tampoco... Es difícil, es difícil... No sé qué quiso decir con... No, no, literal... Marti ya me conoce... Entonces ya sabe lo que yo le estoy diciendo... Ah, ¿ya te conocen? Mira... Son amigas, ella, ¿viste? Sí... Friendship bracelets... Friendship bracelets... Ay, me desconecté el coso... Estoy sorda... Friendship bracelets... Ay, yo requiero... No, no le di... No, seguramente no... Pero yo requiero... Yo quiero la mía dar Team Monkey, Martina... Se la voy a dar... Chicos... Si no, la que vamos a cambio... Martina me tiró el brazalete ese... Pará... Yo tengo una pregunta... Ay, no, 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 no escucho... Hola, hola, hola... Tengo una pregunta, Marti... Hola, hola... Pero... No, la tía... Hoy, definitivamente... Está fuera de sí... Si hoy el hijo se quiere hacer Swifty... ¿Puede o ya es tarde? Puede, pero va a estar en un rango menor... Porque el tema de las Swiftees... No, como no se escucha, por eso... Ah, no, no... Puede, pero... Me tengo que preparar para el próximo concierto... Sí, o sea, obviamente que podés hacerte Swifty... No importa que tanto tiempo la hayas escuchado... Pero bueno, nada... Hay gente que venimos de acá... ¿Vos crees que antes escuchaba Tereo? Tereo era de pene... O sea, cuando yo estaba en el colegio... No, de verdad... No sabía... Cuando yo estaba en el colegio... Nadie me acaba de escuchar a Tereo Swift... Era una pelotuda de escuchar a Tereo Swift... ¿Ah, sí? Yo no sé el lore de Tereo Swift... Sí... O sea, nadie... No la querían mucho... Nadie la escuchaba... O sea... O sea, sí que la escuchaban... No es que nadie la escuchaba... Claro, claro... Pero no era como... Que estaba de moda... ¿Entendés? Era más Tim Believer... Sí... La gente era mucho más One Direction... Pero eso no era hace mil ya... Igual... Y bueno... Pero Tereo está desde... ¿Desde cuánto te pensás que está Tereo Swift? No, no, obvio... Pero capaz que me decías... ¿Cuándo arrancó? ¿Cuándo arrancó? ¿2009 dijiste? 2000... El primer... Creo que el primer álbum se le dio en 2007... Pero no estoy 100% segura... ¿Y el bardo? Yo no entendí nunca el bardo entre ella y Justin y Wife... ¿Es muy largo? Ay, sí... Ah, bueno... Después te ponemos... Cuatro mundiales, amigo... Tiene Taylor Swift adentro, boludo... Una banda... Vos tenés que decir que sos Team Selena... Vos te preguntan... ¿Vos? Team Selena... ¿Así quedó bien? Así quedás bien... Así se me bien queda... ¿Un qué? Un bien queda... Eso, exactamente... Maldito impulso para mí de decir que soy Team... 2006... ¿Qué dijo? Maldito impulso varonil de decir que soy Team Justin... Justin se redimió con el impulso varonil, eh... Antes era un enemigo del sector varonil, ¿verdad? Y para mis OG Swifties... Taylor Swift no estaba ni en YouTube ni en Spotify... Cuando yo era más chica... Yo tenía que escuchar los covers mugrientos en YouTube... Porque ella no estaba... O sea... En un momento sacó toda su música... Y solo la podías escuchar en Apple Music... Mirá... Y tenías que garpar yo ahí garpado... Y escuchaba desde la Mac... ¿No te bajabas en el Ares ahí? ¿Ah, de Taylor? Sí, obvio, obvio... Pero bueno, yo quería contribuir... Claro... A la industria de la música... Pero no era que eso... Al final se lo pagaste a la productora que la acabó... Claro... No se la pagaste a Taylor Swift... Claro, yo fue a Taylor Swift... Después me enteré... La productora que la representaba a Taylor Swift... Querían que esté con estos millones... Que me acabo de entrar... Claro... Tienes que hacer una columna de... Sí... Sí... Y pero ahora igual... Bueno... Hay que mantener... Ya pasó... Pero igual hay que mantener... No pasó... Está más viva que nunca... Es la gente... Ahora... ¿A dónde va? En el tour este... Ahora... Sí... Brasil... Uy... ¿Y después va a Europa o salen de Latinoamérica esto? No... Va a Colombia... No va a Colombia... No te voy a dar idea... Ah... Ahora se va a Brasil... Sí... Ahora se va a Brasil... El Estado Nacional de Medellín va... Ahí va... Ahí va... Viene el Sancor Seguro... Viene el Sancor Seguro... Claro... Tirá paredes con el pibe Valderrama... ¡Ah la mierda! ¿Ese telonero Valderrama? Tengo datos... ¡Ah la mierda! Bueno... ¿Y qué iba a decir? ¿Algo más? ¿Me quedé en algo? ¿Me quedé en algo? De los puntos que contaste... Hay un par que todavía no explicaste... Hay unos importantes... Ah... No expliqué el... Del móvil... Del móvil... Claro... Porque para... Te cuento... Estábamos en el programa nosotros... Diciendo... Bueno... Gente... Hoy... Es el Consejo de los Sub... No está aparte con nosotros... No sé qué... Pero tranquilos... Y ahí automáticamente... No está aparte con nosotros... Bajaron 10.000 personas... Ahí va... Pumba... Dijimos... Vuelve... Para... Tranquilo... No te vayas... No te vayas... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene mate... Otra 5... Otra 5 se fueron... Ya estábamos casi el número rojo... No me parece... No me parece... Pero tranquilos... Que tenemos un móvil de Taylor Swift... Exclusivo... Nico que antes me sentaba por bajar... Sí... Y ya dijo... Che... Le mandó un mensaje a ese antes... Che... Pero ahí está todo... Estaba mirando a dos personas... Estamos en pérdida... Antate ya... Eh... No bueno... Pero dijimos a la gente... Esperen... Porque en cualquier momento... Puede salir el móvil... Desde producción nos decían... Mire que no hay... Comunicación con la chica del móvil... Se hizo la boluda... Desapareció... Y acá teníamos cero contacto... No había un solo mensaje... Nada... Así que estás a defender ahora... Sí... Pero no estoy haciendo problemas hoy... Chicos... Eh... A ver... Ahí está... Ya estamos... Estamos... Porque pero yo... Estaba asustada con que no mandabas un solo mensaje... No había comunicación... Bueno... No había señal... ¿Qué sucedió? Llegamos... No había señal... Caminamos un millón de cuadras... Cuando llego a la fila para entrar... Claro... Era una fila larguísima... Había unas Swifties amorosas... Que nos dejaron pasar con ellas... ¡Ah! ¡Se coló! ¡Se coló! ¡Se coló en la fila Swifties! ¡Y son trampa! Pero como ella es una old Swifties... Está bien... Vos que hiciste la cola... Desde la una de la tarde... ¡No! Y entraste al estadio recién a las ocho de la noche... ¡No! La señorita... ¡Vaná! Cayó a las cuatro de la tarde... Y entró a las cuatro y media... ¡No! ¡Está bien! ¡No! Caímos a las tres de la tarde... O sea... ¿Y entraste? ¡Tres y veinte! ¡Tres y veinte! ¡Tres y cinco! ¡Tres y veinte! ¡Yo tenía mi trago! ¡Tres y veinte de la fila para la coca! ¡A la corte yo estaba comprando la coca! ¡Claro! Bueno... Sí... Ahí fallé un poco... La influencia... ¿Está bien? La influencia... La influencia... Fue utilizada... Fue utilizada la influencia... Venga por un bien como... Le mandamos un beso a Perla que... ¿De dónde vas a Perla? ¡Ay, tenés! ¡La trampa! Ah, no, porque para... Dicen, encima tenía VIP... Claro, nosotros teníamos entrada VIP... Que se podía entrar entre las tres y las cuatro... Nosotros llegamos... O sea, llegamos a las tres... A estacionar el auto y todo... O sea, bajarnos del auto y todo... A las cuatro... Tipo cuatro y cuarto habremos llegado ahí... Y yo no se podía entrar más por el VIP... O sea, si vos tenías entrada VIP... Era solo de tres a cuatro... ¿Tenías estacionamiento? No... Ah... Pero por más que... O sea, yo decía... Bueno, tengo la VIP... Pasamos por acá... No... Era solo de tres a cuatro... Eso fue una chota... Pero no entiendo... O sea, ¿qué? ¿Dónde entras? Claro... No, o sea... Después entramos... Con la fila normal... O sea, el VIP... Lo pagabas y solo podías entrar de tres a cuatro... Yo no sabía eso... Pero explícale lo que es al todo una fila normal... Eso... Porque ahí me perdí, boludo... Claro, VIP... O sea, de tres a cuatro... ¿Qué? Yo fila normal... O sea, nido... Yo si tengo VIP... Pero cuando quiero... Claro, pero pará... Igual teníamos... Es un concepto distinto... Claro, o sea, no entiendo... ¿Qué es? Teníamos entrada numerada... Entonces adentro era lo mismo... No pasaba nada... Pero bueno... Si entramos más rápido... Gracias a ese grupo de Swifties copadas... Que se coparon con nosotras... Mirá, mirá, mirá... Eh... Y ahí... Dejé de tener señal... Eso... Esa fue la historia del móvil... Fin... Ah, listo... Claro... O sea, no te hicieron señal... Eh, acá no llegaban reportes... De que estabas ahí en la fila... De que era un quilombo y todo... Era un quilombo... Ahora, lo que es raro, no digo... Porque nosotros vimos que subía historias... Claro... El show se subieron después igual... Ok, ok... Se subían... Subí dos... Antes... Esa fue la otra... Que tenía que dar... Sí... Y... ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Y bueno, igual... ¿Hay anuncios hoy, te dijo? ¿Hay anuncios? Te anuncios, sí... Hoy se sube el video de Halloween... ¡Pará! Es obvio eso, eh... Gente, hoy a las 7 de la tarde se sube... ¡Oh! Sorpresa... Sorpresa, gente... ¡Anuncio! Bueno, YouTube... Pero ¿saben lo que hay en YouTube? ¿Saben lo que hay en YouTube? ¿Un videoclip? ¡Uy! ¡Uy! ¡Nooo! ¡Te regalaste solo! Sí, ahora que sí, me regalaste... ¡Nooo! ¡Qué bueno que tal esto! Gente, si no lo vieron... Nico es flaco... ¡Uy! No, pero es... ¡Él flaco! Nico es el flaco... ¡No me gusta! ¡Uy, ahí entra! ¡Ah, ya! ¡Uy! ¿De dónde la conoces a esta chica, Nico? ¿Cómo? ¿De dónde la conoces? ¡Ay, ahí! ¡Ah! 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 Para, Santi, ¿podrías poner pausa a las partes de Nico? A ver... ¡Pará! 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 Porque vamos a analizar... ¡No! ¡No! Por frame, por frame... Por favor, ponen pausa cuando da una cara hot. O sea, todo el videoclip, porque Nico se la pasó... ¡Uy! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No, amigo! ¿De dónde la conoces? De la agencia. Estamos en la misma agencia con Marti. Está en la misma agencia. Sí. Es Marti Domínguez y el tema es Flaco, ¿no? ¡Flaco! ¿Y cómo... ¿Cómo salió esto? O sea, ¿cómo...? Y bueno, este es un tema de reggaetón fogoso, ¿viste? Sí. Eh... ¡Bomba! Y bueno, estaban buscando un personaje fino, ¿viste? Me dijeron. Ah, mirá. Entonces, bueno, con el bigote aparento algo que no soy, a mí. Che, hay que hacer ese perreo en esa barra, ¿eh? Yo me... Me rompo la espalda. Terrible. Demasiada movilidad. Increíble movilidad. Yo sé cómo me fracturo de arriba, boludo. Y encima diosa. Ahora poneme a Nico. ¡Jajajaja! ¡Aaa! 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 ¡Qué suerte tiene Ganta! ¡Ooo! ¡Aaa! ¡Uuu! Che, ¿y pagar no, no? ¿Para qué? ¿No pagar? ¡Invitable a la casa! A ver, a ver. ¡Aaa! ¡Aaa! ¡Para! ¿Cómo? ¿Dónde fue? ¡Ay! ¿Qué llega? ¡Me estaba buscando porque me había ido, amigo! ¡Llega Peter Parker! ¡Aaa! 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 ¡Oye, te traje una flor! ¡Aaa! 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 no hay viste entonces nada como que mirar dentro de la cámara y me decíamos no sé como que más la cabeza está disfrutando de la música y yo la igual hicimos pocas tomas así que espero que yo esté contento con el resultado también como yo lo estoy bueno como primera experiencia siento que salió bien se te dio fresco se me dio fresco yo te contrataría para otros así yo quiero hacer música y me deja de funcionar de nuevo la tía está terrible fijate que tiene el vaso en ese vaso que traes tía tan kilos chicos ya volvimos un licorcito bueno no muy bueno la verdad muy lindo se te vio linda mandíbula y estuve practicando ahí estuve como dos horas esperando que sea mi parte y estaba en el espejo y aprendo del toro igual que el toro es tanto tipo así y bueno aprendo un poco conmigo como estoy así y estás no 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 esas cosas no no aprende el toro a que viste el toro sabe tirar el rostro mewink mewink y amigo tengo un buen ejemplo a mi lado en tiktok ustedes creen en eso yo no creo para mí refunciona nico si es tremendo es como hacer movimientos con la mandíbula y la lengua para marcar más la mandíbula para mí si te ponés constancia lo haces sirve para mí es mentira para mí el mister mandíbula es un mentiroso yo vi un montón de gente que le funcionó para mí tiramos a méxico estados unidos a para mí a la fake taylor fans y ahora el señor mandíbula nada pero si querés tener la mandíbula marcada sí o sí es tener un porcentaje de grasa abajo no nadie para mí otra manera y ejercitar la zona para terminar la grasa no ejercitar la zona yo de chico vuelvo con 15 kilos de más se hacía mewink todos los cantidades la tenía preparada la mandíbula yo miraba mandíbula hidráulica cortaba lo que sea es nunca me voy a olvidar el día que fui mental a la casa de nico y lo veo agarrar un sándwich de miga de seis pisos introducirlo de lleno adentro una chocolatada para no soy el único que hace eso es mucho de jamón y queso yo me estaba con morir yo me quería ir mamá venime a buscar el raro de nico está haciendo cosas raras acá no hay nadie que vos no lo vas a casa ni flor nadie lo banca yo me acuerdo la medialuna no la mojaron nunca obvio pero son dulces pero es un pasito más hay gente que come para ahorita con helado eso es algo raro también es raro yo no manco mucho pero lo que me hiciste acordar cuando dijiste lo que mojaba en la leche chocolatada una vuelta voy a amener a su casa también también de vuelta sándwich con chocolatada no sé qué lo hago reír es que es terrible cuando lo querés lo querés aguantar pues yo me estaba poniendo de risa y quería aguantar y dije en un momento digo a la concha toda la mesa de vidrio entra mi hija Nicolat agarró la pajita pará yo ayer hablaba justo literalmente ayer hablamos me encanta esto y literalmente ya banca mojar el sanguchito de miga ella dice que lo refiere a tostado igual para mí tostado es peor pero para tostado es peor que húmedo dios los crea el viento los juntas si ambos ambos son muy raros igual sí creo que hay gente que lo hace repórtense si esto es un clip que se reporten acá abajo es rico esa cucha de miga aparte para vos mezclas cuando la meluna con relleno de jamón y queso es un maridaje contemporáneo de cosas que se hacen en la cocina pero que quiero que un chef me diga si el sándwich de jamón y queso queda bien es un poquito es un poquito la gente que mete medalla luna con jamón y queso adentro de donde en café por ejemplo esa gente son unos hijos de puta que no saben comer la sentencia en el café la de la normal dentro del café dentro del café va como piña y ahora con jamón y queso va con un va como piña a su lado siempre con una cocucha con hielo para mí siempre con café y yo cualquier cosa cualquier cosa dentro de la chocleta siempre están pensando por atrás no sé qué pasa bueno en qué estábamos teníamos un programa nosotros teníamos un programa creo que estamos al aire bueno tengo después una boludez para contar una boludez que me nominaron a un premio en ciudad más sin escúchenle el premio escúchenle el premio youtuber del año yo si te soy sincera si te soy sincera creo que no me lo merezco no me lo estaría mereciendo yo si te soy sincera a ver cuántos vídeos subí en el año y pocos me merezco el premio del año no pero en qué país estamos en argentina que voy a ganar no será nunca gané un premio nunca gané un premio me encantaría pero martina todo es lo mismo que nunca gané un premio pero la gente se hace todo lo que puede y bueno los amores no es suficiente gracias por votar si vayan si van a votar creo que hay flor va a tirar el link nada puede votar creo que tienen que votar comentando en un vídeo de youtube así que si te va a ser llena de votos eso listo así que si te va a ir al pido para que pongo el link dale que me pusiste de youtube si eso es un vídeo de youtube tenés que usar los votos eso que usaste para el youtube los puedes usar para los comentarios ahora el millón de bots pero bueno la gente se piensa como que tuvo tipo en el primer vídeo 10.000 suscriptores eso ese empujón fue con los bots eso no fue suerte ni destino es todo mentira gente quiero que sepan que que obviamente que voy a volver a mis raíces no estaba esto lo compró con mucho que quería decir que estaba un poquito alterada porque estoy dispuesta también y hoy salí el psiquiatra antes de venir eso está ahí como medio era para justificar mis actos por las cosas que habré dicho no sé y nada eso bueno para porque vos no fuiste la única que fue un show espectacular el fin de semana hay otros muchachos en esta mesa que fue un show espectacular sí donde estaba del potro estaba del potro estaba del potro estaba cerca de la línea del potro bueno y no me parece siendo tenista obviamente hay una cancha con muchas líneas claro el ojo del com pero si fui a ver a solo la verdad no me lo pude cruzar a del post él estaba en el post está en un beat más picado del pico el picante este pero no fue alguien más picado de todos no no soy nuevo en el mundo del techo hasta hace poco no tenías entradas y lo solucionaste no pudiste que una marca te invite claro y también me invito a esta marquita por eso ahora tiene una network partner que no puedo decir la barca la otra pasó pero sí fui a ver a solomón éramos me gusta la música de fondo va con la onda fue fue a ver a solomón con todas las botellas cara te de techo es esto te de techo te de techo no 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 pude meter a uno pude meter a uno nada más éramos 20 igual así que tipo estuvimos todo el tiempo abajo que es mucho mejor es mucho es mucho mejor para mí en el techo la play es mucho mejor ah bien en el techo que por qué por qué porque bailas más el bip es más la tuya claro muy baranda es que el bip es esta de la baranda igual sí te vi a partir de las 5 de la mañana ya arranqué la baranda le doy al truco si yo vi videos fotitos vi un video que decía este es mi taylor swift yo me enteré que pinchó el after al que iban a ir después uy cuál uy no sé yo me había bueno había varios after eso había varios after había varios after estaba el de él eh el de solomón el de solomón el de 25k no no eso es moneda de cambio eso es moneda de cambio para lo que salió ese after ¿cuál es lo que me entero? 25k es que 25k no ese no era no ese es el de solomón no es moneda extranjera 35k ¿verde? no no 25k 25k no pero ese no es el que estoy hablando no ese no es el de solomón estaba el de solomón que era el oficial que bueno ese corría por moneda extranjera si yo que quise meter a todos los pibes me sacaron cagando al de solomón al de solomón estás abusando si tuve que abusar éramos una banda no me dijeron ah pero vos podías ir? ¿eh? ¿vos podías ir? yo solo si ¿al de solomón? no iba solo no iba a ir solo uy y también solo igual en ese ambiente ¿qué haces? muchas cosas digo no bueno pero tenía que de hecho pará pará de hecho yo igual yo iba a ir de after porque teníamos que hacer tiempo porque nos íbamos a juntar a hacer lo del teatro íbamos a ensayar ah es verdad es verdad que bueno Nico se las tomó Nico se las tomó se borró si eso fue a la madrugada y a la mañana íbamos a hacer otra cosa ¿qué vas a hacer? íbamos a ensayar pero pará eso fue el qué día fue? íbamos a ensayar y después íbamos a ir a lo de réplica el sábado ah es verdad tenés razón yo encima me quedé tranquila porque dije bueno al fin de van a ensayar los chicos pero si no ¿qué cuentas tiene la culpa a mí? pero bueno fue culpa con ti en todo caso solo fue un lochón la verdad que la pasé muy bien bailamos mucho bailaste mucho Toro vale mucho tiene un registro de pasos que me gustaría que lo comparta estaría uno que comparta el registro de pasos ¿cómo no? para Crónica del Toro podríamos hacerlo es una aplicación no 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 es un segundo bailé bailé hiciste buen buen cardio amigo hizo cardio bailando él hace cardio de 2 de la mañana a 7 de la mañana que no se malinterprete el cardio era cardio en la FI está bailando claro hay otro tipo de cardio hay otro tipo de cardio no se medió está tan comprometido con el entrenamiento que entrenas hasta de noche increíble ¿cómo? está tan comprometido con el cardio y el entrenamiento que hasta de noche claro quiero llegar al verano quiero llegar al verano está bien igual quizás TTT estará presente uuuh en algunos lados no lo sé no lo sé no, no puedo decir todo no puedo decir todo no puedo decir todo mira pero bueno hay que estar hay que estar fino para esa fecha hay que estar eso mismo claro me hice una gym bra ayer ¿una qué? me hice una amiga en el gym una gymsis una gymsis mira ¿y cómo fue? estábamos haciendo cuadriceps las dos y empezamos a hablar de los pesos y no sé qué mirá después de la primera foto iban por ahí ¿qué tal? la decisión de cuadriceps? sí, no, pero nos quedamos en que íbamos a hacer abdominales juntas a la coda mirá en el primer gym ¿seguís haciendo sobrecarga de peso? sí, 59 kilos levanté ayer en cuadriceps ¿ya no van juntos? una patada mía salió ¿cómo? ¿no van juntos? nico me abandona se fue con los pibes y otro día le dijo ayer volvieron los pibes le digo nico voy a la banda venís al gym hoy me dice fui a las 4 con los pibes la cara que te pone pero ella a la tarde nunca quiere venir o a la mañana muy temprano o a la noche y eso no o sea la mañana está bueno me da paja y a la noche me da mucha paja bueno nico me abandonó por los hombres pero no, no este jueves no va a poder ser pero el martes quienes podríamos ir y el viernes estamos en el teatro así que nada gente el viernes vamos a ir semi sold out gente otra vez estamos muy cerca ¿ahora sí o no? no, buen sí boludo ¿en serio? hasta que sí estamos por bajar de las dos cifras ya bajamos me tiraron a mí ah no, no bajamos de las dos cifras pero está ahí no más ah en serio? sí, está ahí no más tengo mucha info yo bueno nada tengo mucha info así que el viernes vamos a estar en el teatro yo sabía que no lo puedo creer fui a ver más de lo mismo el más y aparte después del teatro ¿y después de qué? uy iAfter iAfter y sorpresita para los invitados iAfter y yo quiero contar algo ya está confirmado el After ¿querés contar algo Flor? nos vamos todos al Aguasabi ¿por qué Flor quiere contar algo? hay sorpresas para la gente que vaya al teatro hay sorpresas Flor, ¿querés comentar? ayer le hablé al Toro porque quería ver si podés invitar a la concha puta a cuatro amigas a la fiesta muy bien Flor, estás muy bien Flor, si querés sumar contenido che, esto este audiovisual lo podés sumar si querés no, no, tranqui estaría bueno igual si lo querés hacer no lo voy a exponer ah, mirá tranqui Toro, ¿cómo andás tanto tiempo? total, ahí estoy re limpio que no te veo, viste, el jueves ¿eh? quería saber ¿puedo sumar a cuatro amigas a la fiesta del viernes? porque nada quiero que vengan mis amigas a hablar conmigo el Toro es el que maneja la la batucha de esto la noche la maneja el Toro el que tiene la verdadera data es el Toro acá claramente no he entendido el chiste pero bueno, está bien seguí Flor, seguí, seguí me dijo Flor, ¿cómo andás? primero, antes que nada pasame sus Instagram no no y después te dios si pueden venir o no no el consejo la tenían que probar no, terrible claramente es un chiste porque cuando no entendí no entendí cuando pedís entradas así normalmente los públicas banana te piden pasame los perfiles entonces fue no la casaste Flor claro está bien al Toro sería le paso seguido eso al Toro bien así que bueno no la casaste está bien pero va, van a venir las amigas Flor no sé la comisión no le pasó no le pasó la comisión le está viéndolo todavía la comisión y aparte este termina quemo online me parece que no me parece entonces me parece que hay cuatro me parece que capaz que tenés dos uuuuuh bueno puedo hablar con Celes que yo hice comida musical con ella cuando era más chica con Celes 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 no sé no conozco ninguna Celes no conozco ninguna Celes con Bianchi la hermana mira yo tengo contactos pero entonces pongo que le pedís al Toro ¿por qué me pedís a mí? porque sabía que el Toro iba a organizar la fiesta de TDT específicamente entonces como sabía que él iba a organizar esto yo se lo pedí ¿cómo? bueno, dale a Celes organizador ¿cómo va la noche? ¿va bien? ¿va a ir bien? amigo lo mejor no se pega ¿pues del teatro? mamita la que se viene mamita al Toro agarren al Toro agarren al Toro ahí lo podemos grabar ¿qué está organizando el Torix? ¿hay barra libre? no, no, no hay que sacar hay que llevar ahí está prometido más de lo que no podemos saquearle a nuestros amigos la fiesta no podemos hacer eso voto en tanta data sé que el after es ahí ¿ya está confirmado el lugar? sí, está confirmado ¿se puede decir o...? ¿vamos a la wasabi? ¿a la wasabi fest? sí, ya lo dijimos ah, es verdad bueno, listo bueno, ya que estamos hablando en contexto teatro el otro día me habló una chica por Instagram y me dijo que va a ir sola al teatro que si hablan un grupo de Whatsapp en donde la gente que va a ir sola está metido que lo pasen por el chat acá de Twitch así, nada las personas que se quieran sumar a ese Whatsapp se puedan sumar sí, o en Twitter seguramente ahí sí algo de Twitter al centro de ustedes así, nada organizan y los que van solos pueden ir un poco más acompañados excelente bueno ¿arrancamos? ¿les parece o quieren contar algo? hoy me comí el día yo de Tarot de la Turía pero bueno no, está bien, está bien fue necesario te extrañamos te extrañamos gracias quería decir una cosa más puedo decirla ah bueno, también es no, la última cosa que tenían para decir era que en el campo en un momento apenas nos pusimos en el campo con Lourdes en el campo de Taylor había miras atrás de los que no se sabían ni una canción y empezamos ¡CANTEN PUTOS! así no 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 cantaron los putos entonces tuvimos que movilizar a otro sector hasta que nos encontramos con unas capas que nos quedamos casi todo el show con ellas que gritamos con unas desquiciadas y la tuvimos a Taylor a 10 metros fue realmente hermoso emocionante ¿qué? eso quería decir ¿te gusta eh? separar vos acá yo acá vos no cantás y no me gustás a mi y boludo no tenés pulseras y no sos de los míos no, no pulseras podías no tener pero no no podés cantar solo shake it off y 22 ¿entendés? claro, bueno te tenés que saber las otras listo hay una playlist que estaba tipo 10 minutes version eso Jerry es medio swift 10 minutos dijo 10 minutos dijo la primera vez y después la segunda vez dijo 10 minutos ah un bailarín dijo primero dijo ni en pedo y después dijo ni a palo ni a palo como saben como ganarse el público telecapto tribuneros a food tribuneros a food tribuneros a food bueno listo empezamos con la tertulia del parecer arrancamos la tertulia del día de hoy es momento de arrancar con la gran tertulia de hoy la tertulia de hoy está auspiciada chicos oh cayeron volvieron los verdes al programa volvimos así que nadie se mande ninguna cagada claro acá todo lo controlaste eh hoy estamos auspiciados por Mercado Pago y la tertulia del día es transición vamos a ver con el diccionario ¿les parece? ¿me parece? yo mientras me busco en ShotGPT si dice que nos invitan Mercado Pago nos invita a reflexionar sobre la transición como un momento de quiebra en nuestras vidas como cuando sos chico estás empezando a crecer pero no terminás de ser niño ni adolescente empezás a hacer cosas de grande pero realmente no sos tan grande y nada saber como nos afectó esa transición que transiciones fueron las más difíciles si alguien está pasando por algún tipo de transición ahora nos pueden contar pueden empezar a mandarnos audios que vamos a estar escuchando y vamos a buscar la definición de transición en el diccionario vale a ver si la encuentro hace mucho que no lo veo a este puto lo extrañaba yo tengo la de ChatGPT ¿la tenés? si ¿crees que la lea mientras? ¿cómo le decíamos a ChatGPT? le decíamos Guido puto tetón Guido si eso la palabra transición se refiere al proceso o periodo de cambio de un estado condición o situación a otra implica la evolución o movimiento de una etapa a otra ya sea en el ámbito político, social, económico o en diversos contextos hermoso y es que transición es algo bastante general hay que ver que se le ocurre a ese diccionario falopa a ver si me emociona a ver pará pará estoy en transfusión transferencia ¿también? ¿puede ser? transferencia ¿quieres pasar tu alias, tolo? maría ¿cómo? para pagar el próximo bip transición del latio del latín transitionis 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 acción y efecto de pasar de un estado a otro diferente en discursos o escritos paso más o menos rápido de una materia a otra salto de un electrón de una órbita atómica a otra muchos tipos de transición igual acá a la derecha del diccionario es una palabra difícil de definir siendo transición para lo que ustedes quieren hablar si es más cercano a lo que encontraste vos claro no puedo parar de pensar que echaste GPT podría ser gordo puto tetón ¿se te llenó en la cabeza con eso? si lo tenías que decir ¿era Guido Peralta? ¿era Guido Peralta? no era Guido Peralta no era Pérez Travolta pero ah Guido Pérez Travolta pero gordo puto tetón me gusta te gusta más quedará gordo puto tetón este ya es con confianza claro ya tenemos confianza ya tenemos con 4 meses 5 ya sos amigo de Guido ya pasaron un par de programas tienes razón tienes si recontra bueno arrancamos arrancamos a tertulia yo igual me gustaría preguntarle a Flor primero como obviamente el diccionario es una gran parte del programa ah ah estará presente en el teatro Flor uy ustedes quieren que esté presente el diccionario yo quiero que esté el gordo tetón en el diccionario tiene que estar el gordo tetón no sé si va a estar no a ver tienen que estar él que tanto nos acompañó que tantas risas nos sacó tiene que estar con nosotros el diccionario gay me parece que sí se lo merece y bueno no sé le mandaremos una invitación le ve yo ni quiere inscribir a chat de GPT y estamos menos tarde ah invitarlo a chat de GPT me parece nos quedamos porque estamos soldados acá semi soldados semi soldados amigos semi soldados bueno se les ocurre algo a ustedes que por el a mi me pasa que muchas veces sentí eso de ser chiquita pero sentirme grande porque me tenía que hacer cada responsabilidad es que no me pertenece jajaja 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 en la secundaria sobre todo sí y también se nota mucho ponele no sé entre los pibes y las pibas ponele como que siento que hay una edad que los pibes todavía son mucho más nenes ¿entendés? que las chicas ¿no sienten eso? o sea yo me acuerdo de la época de tener no sé trece catorce que es esta que estamos hablando eh de querer todo el tiempo hacer cosas para sentirme grande claro capaz que si mi viejo me llevaba a un lugar me gustaba que me tire un rato antes cosa de llegar caminando lo que me deje en la puerta decir no sé bueno eh si tiene que ir a pagar algo como en ese momento no estaba la posibilidad de hacer el pago online y tener que ir a hacer fila a un lugar no existían los capos de mercado pago claro si tenía que hacer la fila a un lugar igual me sentía grande y si busqué paja pero bueno era una cosa que si bueno tengo que ir viste si hacer la fila buen día vengo a pagar tal viste asumir responsabilidad claro como en ese momento decís no tengo ninguna responsabilidad más que ir al colegio digamos entonces ahí cualquier responsabilidad era uff macho ya estoy adulto mal boludo yo me acuerdo que cuando nosotros nos íbamos a mudar mi familia hacía mudar había un departamento a una cuadra del colegio y un departamento a diez cuadras del colegio y yo moría porque nos mudábamos al que estaba a diez cuadras del colegio porque quería caminar diez cuadras solas hasta el colegio ¿entendés? después de un poco más grande dije menos mal jajaja ya me daba paja caminar una cuadra ¿para qué? dije menos mal que no se les ocurrió uno o sea al otro hijo de puta porque diez cuadras me pegaba un tiro ¿entendés? pero yo me acuerdo que me encantaba caminar solas hasta el colegio porque me parecía no estoy sola en la calle claro soy lo más yo el último año del secundario también me mudé a un edificio que estaba a literalmente cinco metros del secundario y me encantaba por eso mismo por decir bueno puedo ir y puedo seguir cuando yo quiera y que no que me tenga que o que tenga yo a tomar la responsabilidad de ir o que me pasen a buscar esas comodidades que te hacían sentir un poco la ¿cómo se dice? las libertades también del adulto ¿no? sí de no estar todo el tiempo tan restringido y algo que también pienso que se me acaba de ocurrir pero eso es algo que repienso que lo leí en un tweet creo alguna vez es que me puso tipo me da la sensación de melancolía y un poco de depresión pero más melancolía que nunca sabes cuándo fue la última vez que jugaste a los jueguitos ponele tipo la última vez ayer pero ponele la última vez que jugaste con un hot wheel con un autito con un autito de juguete con un autito de carreras un día eras chiquita y estabas jugando con las muñecas ¿entendés? yo y yo no sé cuándo fue la última vez o sea el último día que jugué como que ese día transicioné ¿entendés? ese día fue un antes y después el último día del cerro de Minecraft hace mucho digamos hace mucho pero pone no sé ¿cuándo fue la última vez que jugaste a la mancha? al elástico claro que no sabés que esa vez va a ser tu última vez sí porque vas dando la transición con otros juegos claro o sea pero vas creciendo y un día no te da más ganas de jugar es que están de a poco también es de a poco pero hubo un día que fue el último que fue el último y vos no lo sabías que se iba a ser el último bueno es triste recordar mi último día de fútbol tenis en el colegio o sea pensar en cuándo fue mi último partido de fútbol tenis claro pero vos no sabías que que tanto lo disfrutaba digo uuuh boludo esta va a ser mi despedida de las canchas bueno pero vos sabías que iba a ser ¿entendés? pero me refiero a cuando no sabés y no no sabía ah no sabías que lo tenías si yo después dejé de jugar fútbol tenis porque me puse de novio con pelotudo y dejé de salir al recreo un idiota y ay hijo no pero en mis últimos partidos fue el tenis si por esa si porque encima esta que rompe vos todos el día me jodió ah quiero una chica jajaja y bueno yo venía todo el día el día que el hijo transicionó a usar tesorante por ejemplo el día que dejé de jugar fútbol tenis estuve más presentable porque no podí ir todo chivagua con mi novia en ese momento viste claro era un impresentable un asco si te quería no pero amigo vos sabés como terminaba todo sucio la camisa era un asco era un asco todo mojada la camisa si todo el pelo mojado a ver que tenemos ahora grafía uy boludo dios mio bueno mándenos audios a que numero chicos al once cincuenta y cuatro setenta y cuatro cero seis seis ocho de alguna de algún momento de transición que los marcó o alguna transición que haya sido importante algo o estén viviendo ahora por ejemplo yo creo la próxima transición que estoy por vivir en mi vida es mudarme sola me voy a mover sola hoy hoy no me voy a mover sola ahora dentro de muy poco ya está casi todo listo se va se va del conurbano bonaerense en serio te verí deja Zona Sur Martina Vence ay no que deje de chapear que es de Lanús que deje de decir que es de Lanús que deje de decir que es de Lanús que deje de decir que es Zona Sur que va a la cancha vos podés creer eso estás a empezar a levantar siempre en Capital Federal no 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 aparte pará podés creer que yo ay no 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 me gusta ay no me gusta tenés tarros tan cerca me duele 20 minutos de viaje acá ay ay obvio obvio tómese un Uber pero me da mucha melancolía porque aparte a mí tremendo me encanta Argentina primero que nada no es un político más es un político más es un político a mí me encanta levantarme toda la mañana tomar un buen mate con dos mis alumnos me pueden dejar hablar los bizcochitos de grasa los bizcochitos de grasa la torta frita mate amargo bueno vos te levantás y bailás en tu casa o no si malas no yo cada día soy más argentino pero de verdad lo digo me pueden escuchar por favor yo cuando era más chica por haber hecho ido al VIP de Taylor verdad no fui al VIP yo cuando no teníamos que entrar al VIP para entrar era para entrar nada más para entrar antes y que nos daban un regalo nada más ah la platea no era VIP no y que era platea normal sí de verdad bueno cuando yo era más chica sentía como que yo decía yo en un momento me voy a ir a vivir afuera no quiero vivir en este palet y cada día tengo más ganas de vivir acá no en serio eh mira onda obviando algunas cuestiones económicas y sociopolíticas culturales que que bueno si nos metemos por ese lado no 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 sé si es el punto de la tertulia estamos en una semana compleja pero me refiero a los paisajes la pasión la gente el país la comida eso me encanta es como que la vez o sea fui afuera y digo la concha de la hora me encanta Argentina ojalá que no la hagan mierda esto puto de mierda no es mensaje dirigido es para todos para que para que alguien queda jajaja votenme a mí jajaja y después más focalizado sí me encanta vivir en zona sur a mí qué mentirosa que sos Nico pero por qué todo es una mentira estúpido a mí me encanta me encanta siempre que hay una comunidad bueno saben que me chupan el ojo ¿una comunidad? ¿una comunidad? no ¿cómo va a decir que suena eso es una comunidad? vino Zarral y le dijo bajá un cambio no somos 20 monoros con una comunidad chiquita 20 está capital federal y bueno lo que queda Argentina jajaja como que no me gusta vivir en capital pero igual sí porque bueno nada pasa todo en capital lamentablemente tenés comodidades en capital hay más comodidades y voy a estar mucho más cerca del usu entonces no voy a tener que no va a estar cerca del laburo pero va a estar lejos de sus amigos de su familia sí pero igual me voy a mudar eh bueno capaz que te caigo de after no no digo a dónde yo te puedo que no porque encima voy a vivir solas y me vienen a raptar me voy a ir a vivir a Nordelta ahí va ahí va ahí va no pero me voy a mudar muy cerca de Zona Azul igual sí muy cerca de Zona Azul sí 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 de acá está lejos claro sí bueno lejos está lejos o sea no lejos como Lomas o sea está medio a otra mano pero todo es lejos de este lugar de mierda no sí porque Verón y Padermo es una mierda no no digas eso hay tráfico todo el tiempo Flor no a mí me gusta literalmente el mapa está al lado el tema es que hay un tráfico de la concha de la lora yo cuando fui a grabar a Zona Azul tuve que pasar los semáforos en rojo porque ¡eh! ¡cómo va! ¡un tránsito que había! pero eso es una infracción de tránsito bueno igual que deje de colar un poco Isabel tampoco no va a ser tan malo uno peso menos no le venía mal y bueno siento que eso va a ser una recontra transición mal como que no sé lo que es vivir sola o sea viví con ustedes viví siempre con mi mamá nunca viví sola y espero que espero estar bien porque yo la pasaba muy mal estando sola en mi casa porque me daba mucho miedo ahora estoy menos miedosa ¿vas a ir sola sola o te acompaña a Rebeca? sola sola ¿verdad que se haga con mami? sí y porque mi mamá no puede estar sin Rebeca me imagino que vas a empezar es un perro de asistencia vas a empezar a limpiar el departamento sola Rebeca es un perro de asistencia terapéutico literalmente se convirtió Rebeca y Juana es un perro de asistencia terapéutico no la pueden dejar solo mi mamá ¿entendés? me imagino que vas a empezar a limpiar el departamento sola y todo sola vos viste como tengo la oficinita está re linda sí sí bueno bueno tampoco estás mucho tiempo ahí no estoy mucho tiempo ahí pero bueno voy a vivir ahí es va a ser toda una transición así que nada pero la afrontás con emoción muy bien sí estoy emocionada ¿hay fecha? ahora el 17 de noviembre ahora en el teatro tarde de tertulia en vivo yo calculo que a fin de mes más o menos sí ¿vos estabas antes? ¿qué dijo? que él tal vez se muda creo estamos todos en la misma se muda y muda se hace se ve que le está yendo muy bien el programa me parece que le está yendo bien le está yendo bien para algunos pocos algunos pocos ¿no? porque yo acá siento que no lo está yendo también me parece que todavía no llega no el momento del capitán no está llegado no es el caso ¿eh? no es el caso no es el caso antes llegaba Gata es un monumento y ahora ni eso no no, ni un pedo como sé las cosas después el domingo chicos después el domingo no sé qué van a hacer no, no tengo ni idea como ustedes claro y si se queda la nuestra ¿lo del mercado pago? se la queda a ellos ah sí obvio la caja chica esa aparece en producción eso la caja chica es la que nos queda a nosotros ella tiene la caja grande preguntá a Flor ese café donde nos han como no eh ¿a vos te parece? ¿a vos te parece Flor? la chiva sí que lo puedo mostrar a mí no me parece ¿eh? me lo regalaron ah te lo regalaron si que me lo regalaron paga TTT ¿no? total claro paga la caja chica eso ¿no? ahí está la caja chica acá el boludo sigue contando la noche y todo eso no me alcanza no me alcanza la caja chica solo el café solo el casino si no Nico no no me alcanza y encima ese no es el small es el medium ah es el medium ese es el medium viste ahora ahí tiene dos tamaños siempre le dijeron de forma rara los tamaños nunca ¿ustedes tienen alguna transición así que se acuerden que los marcó? si obvio mi transición al organismo ah re claro ahí está mi transición al organismo fue lenta lenta pero segura lento pero seguro lento pero seguro mi primer día que dije que fue bueno ya lo conté varias veces esto que fue el día que vi el debate de los gauchos contra los veganos dije esto es un antes y un después no puedo estar del lado no puedo estar de este lado Nico se levantó creo que soy vegano y dije hoy arranca mi camino por el veganismo ¿cómo fue? pero de vuelta vi el debate de los gauchos contra los veganos yo ya venía venía en la onda verde igual ya venía de un lado pero me quedaban muchos miedos todavía viste me estaba cuestionando muchas cosas o sea me faltaba información pero bueno vi este debate me generó mucha bronca del lado que se ponía la gente entonces dije basta yo no puedo ser parte de esto dije tengo que apoyar a la comunidad vegana ¿te quedaste caliente con el debate? ¿cómo? ¿te quedaste caliente con el debate ese? yo entendí que se calentó con el debate con el gaucho no me quedé o sea me quedé caliente con lo que comentaba la gente para mí era el debate era muy obvio quién lo había ganado pero bueno para la gente no de un lado el debate había altura había se hablaba con tiempo con respeto argumentos y el otro era pura cargoseada como suele ser igual parece que estamos hablando del debate presidencial el debate vegano podría ser tranquilamente pero bueno me generó ahí viste unos conflictos entre mí bueno yo tengo que estar de este lado me estoy pasando mucho a la mesa estoy enojado y bueno el primer día dije listo me hago vegano de un día para el otro mala decisión yo igual era vegetariano ahí y bueno decidí ser vegano un día para el otro no funcionó bien ya en el primer plato la cagué y dije bueno pará me tuvo un poquito más de tiempo y ahí hice todo el camino de pesetariano vegetariano tardé como nueve meses ¿esta transición la hiciste solo? ¿cómo? ¿la hiciste solo la transición? sí o sea vegano sí le hice yo solo ¿por qué? ¿y tu idea fue solamente tuya o también estás acompañado? no la primera parte ya la conté más de una vez que estuvo muy encaminada por mi ex ah ok si no acá yo no estoy escondiendo nada ya todo se sabe pregunte no es algo escondido esto no pregunte es más o sea en esta mesa gente desconfiaban de mí me decían una vez termina esa relación vos vas a dejar el cerveano es verdad y acá estoy eh ya pasaron un par de años nosotros le dijimos que para mí cortaba y listo yo tengo un amigo que hizo eso y si cortó hoy claro ahora es el que hace los asados literalmente tipo de bronca se volvió carnicero esa hija puta toma la cucha ahora como carne doble claro no y a mitad de precio yo siempre conté que ella me metió en la onda vegana vegetariana pero después al veganismo yo fui el que la empujó no se animaba ella a esa transición importante pero bueno después de la transición me costó era puro debate full debate todo el tiempo porque era la noticia mira viste que nico se hizo vegano mi familia llegaba a un familiar nuevo che ahora nico es vegano tira yo quieto ahí en mi lugar sentado ah si y que comes ahora no y la carne no te tienen tampoco eh no no la cantidad es como verga abuela como verga aparte de vegano soy re puto la abuela que abuela mi viejo mi viejo ha sido de las dos mi viejo agarraba el los chinchulis pará tito pará pará tito menos menos tito es una etapa si mi viejo me repetí hace mi lo mismo y me dice es una etapa ya se te va a pasar todavía no se ve paso viejo quedan un par de años más se ve pero bueno fue al principio fue fue de problemática o sea si a parte es un cambio radical hoy íbamos a cualquier juntada con amigos y también ah no sos vegano y el mismo debate y sos vegano pero por qué a ver pero si vas una a ver para decime una cosa si vas a una isla desierta a ver y hay un chancho y vos tenés mucha hambre no te lo comés ahí ah no sos tan vegano a ver no se la escuché como 37 veces dijo ah sos tipo original tendrías que ir con tu cartoncito de preguntas la de la isla desierta toma la de la isla la de la isla así que nada esa transición fue compleja al principio mucho debate encima yo estaba en el momento donde yo también no controlaba muy bien mi debate era muy muy chispa yo soy chispa sigues en controlado también no ahora estoy muy bien no me podés no me tirés esa no me interesa porque ya estoy mucho mejor estás mejorando estás mejorando pero en ese momento en ese momento me tiraban una y yo ya arrancaba re caliente era buenísimo carnaca 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 si con mi viejo lo que me he puteado con mi viejo no tiene sentido pero bueno después de eso ya lo empecé a encontrar un poco mejor y hoy en día cada vez es más fácil ser vegano sí así que hoy en día la verdad que la transición está muy tranqui pero bueno yo en mi transición me tomé muchísimo tiempo hice unos nueve meses totales para pasar de comer carne a ser vegano claro y ahí probé otra vez todos los caminos pero está bien porque siento que cuando haces algo lento y con como de con dedicación es mucho mejor que hacerlo apurado ponele yo ahora que arranqué el gimnasio y estoy haciéndolo de una manera completamente diferente comiendo un montón de comida levantando un montón de peso que antes yo hacía todo lo contrario o sea yo antes era cardio, cardio, cardio y dejar de comer bueno la cosa que ya me alcanzaste claro es la de 25 pero se veía venir porque Martina siempre de chiquita entrenó piernas sí se veía venir de que habías arrancado como que leve porque hace mucho no hacías pero que ibas a remontar rápido eso y lo que me está pasando ahora es que ya llevo un mes y medio de gimnasio más o menos y tengo ganas de ir, lo estoy haciendo bien, estoy con ganas no pinta como para que vaya a dejarlo todas las veces que fui a gimnasio antes lo dejaba porque no me la bancaba era imposible, no lo podía sostener, estaba triste, frustrada y como que ahora haciéndolo como paulatinamente pero con conciencia organizado y tipo esperando que las cosas se den a su tiempo yo sé que no voy a ver los resultados ya pero que sea controlado es mucho mejor bueno pero hay pequeños pasos en el camino que también te ayudan a ser motivados por ejemplo los pesos o sea la sobrecarga progresiva que está haciendo Martín ahora que está buenísimo que se van atando los pesos que hace semana a semana te hago motivado también porque me mandaste fotos, me manda fotos que hay que hacer un peso no me da, ay hoy se va a este peso, re emocionada ven y con vos que rompe pijos esta vida no, a mi me gusta mandar esos mensajes porque es cuando realmente digo que estás motivado con lo que estás haciendo si, si, re re, re ayuda vos Jan yo la transición que más va, o sea que me marco la que más me acuerdo del cachenga al techo no, 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 pero yo sigo saliendo a cachenga no, fue cuando porque mi viejo tiene una carnicería y cuando se quería ir de vacaciones nunca tenía nadie con quien dejar la carnicería entonces yo cuando empezó a confiar en mi che, me voy con mamá no se que, dos, tres días a la costa te podes quedar, no se que cuando empecé a confiar ahí fue como un cambio ah ok, listo voy a la mañana abro el local caen los empleados tengo que quedarme todo el día cierro yo me voy a casa hago la comida pero en ese tipo de eso fue si, lo recías vos aparte yo lo recía ibas entregabas pedidos me acuerdo que una vez se te había caído toda la cerveza que había pasado no solo la cerveza sino también los huevos los huevos literalmente mi primera chamba iba con la bicicleta me comí un cordón pumba los huevos todos pero está jugadísimo decía yo me hice el pelatudo fue y los entregué viste porque está todo puesto con diario los entregaste sí, los entregué claro, después de mi vieja che, ¿te caíste? porque cayeron todos los huevos rotos me pusieron una mala reseña en Google así que señora si le vino los huevos rotos fui yo discúlpeme le juro que yo te voy a hacer lo mejor pero sí, o sea que tu viejo te confíe el laburo familiar sí es es el verdadero mi primera chamba boludo, contate tu experiencia en la camioneta no, no, eso no se cuenta no se cuenta pero sí en algún momento lo contará estaba fuera todo el día volví, hacía la comida para mí y para mi hermana eso fue tipo, estuvo lindo era lindo hacer esa transición ¿a qué edad fue que arrancaste más o menos? y me empezó a dejar a los 15 15, 16 empecé a hacerme explotación infantil ¿cómo? laburo infantil eso no eso no yo pensé que era decir cuando te fuiste a Miami porque también es te ponerte completamente solo del país por primera vez es una transición compleja sí, también, pero como siempre la cuento y esta no la conté aparte no era la primera transición, lo habíamos dicho sí, o una que te haya marcado bueno, la que nos marcó fue esta que me dejen solo con el laburo me acuerdo que nos pesábamos en la cosa donde pesa la carne en la carnicería ¿cómo cuánto peso, chicos? todos los empleados la usan ¿en serio? sí, los que están a dieta que es la grandeza de piso sí, la de piso se llevan la prote muchas gracias hay... hay audio hay chico fit hay gente fit ahí? en el... no, fit no pero bueno, van chequeando ahí controlan el peso, ¿no? claro si están fuera de forma los... echan los de lata los de lata claro ¿hay algún audio ya? tenemos a ver hola chicos, ¿cómo andan? saludos desde Córdoba para mí, o sea, en toda la etapa de nuestras vidas tenemos transiciones tipo de la adolescencia, la niñez pero para mí la que más duele o la que más cuesta es la de cuando terminas el secundario y ahí ya no sabes qué hacer con tu vida o sea, transicionas al mundo adulto de adolescente a adulto pero no sabes si estudiar no sabes si trabajar no sabes si seguir viviendo con tu papá no sabes si mudarte esos 20... de los 20 a los 30 es una etapa de transición en la que ni siquiera sabes a dónde transicionas mal muchos audios así es que sí muchos audios de cuando terminás el colegio y arrancás la facultad ver que estudiar si trabajas y estudias o si trabajas solo si estudias solo terminás en colegio y es tipo devuélvame que adentro y ahora que hago el verdadero ahora que hago no, pasa que yo creo que es como que pasas de una jerarquía que estás en el último año del secundario que sentí que sos un poronga bárbaro y que pasas el primer año de facultad con él y yo me sentía el más pete de toda la facultad mal boludo porque iban a ser los chabones grandes ya de 27 viste a punto recibo que sentías ah, soy una ameba son los ciclos de la vida y no sabés a dónde carajo ir para en qué aula meterte literal por suerte me preguntaron ¿che dónde? sí, para mí me da alta vergüenza preguntar a la gente grande ¿che dónde queda tal aula? me sentía re tarado no sé por qué muy típido te la decían por app si ibas a la UAE perdóname amigo pero yo no fui a la UAE acá a la UAE fue la llenita que tengo a mi lado y orgullo hasta eh ahí va vos ¿todo a cuál fuiste? ¿yo? ¿eh? ¿y después vas a elegir? después dijo pero va por ahí eh va por ahí yo solo vivía en web de marketing en web de psicología ¿no? ¿qué psicología? ¿por qué no? ¿por qué no? el primer psicólogo que no dio respuestas y la verdad es que todo teo por viste pero ya mierda me encantaría igual que estudiar psicología a este chico ¿sabes qué? voy a estudiar psicología me voy a recibir y el título se lo voy a dedicar a vos no lo voy a asumir pero solo para que me encantaría lo colgo acá viste como colgaron la de busca ¿se busca? voy a poner mi título de psicólogo pumba me encantaría que hicieras eso boludo tenemos otro audio a ver hola chicos ¿cómo están? bueno nada mi transición de momento es que estoy sin trabajo hace dos semanas y es la primera vez que me quedo así en la nada dos semanas de estar acá a mi casa de estar al pedo hacer vida de una persona que está al pedo no me pasaba hace como cuatro o cinco años porque soy muy laburadora y siempre me gustó entonces ahora es como que dije me quiero tomar un descanso para mí a ver qué onda y yo siento que esto es como una transición también porque descubrí cosas que antes no hacía por el tema del laburo bueno yo lo me parece que ambos tenemos que dejarlo hablar del pibe que está acá ¿no? el expertise dijo nunca estuve al pedo en casa había al pedo mirá yo primero dos cosas yo no estoy al pedo todo el día segundo sirve cuando pasas de tener una vida toda tareada que laburás todo el día y empezás a cambiar un cambio brusco a no hacer nada durante todo el día y podés aprovecharlo para buscar y pero es difícil el choque una persona que está tan acostumbrada a tener una vida de repente frenar claro frenar y no hacer nada de la nada te sentís como mal como mismo no no qué carajo haces igual la tipa está bien sí sí eso lo está tomando bien pero es difícil pelear contra eso de estar che ahora estoy al pedo en casa y ahora qué hago y estará bien que estoy al pedo no no como que te empezás a preguntar un montón de cosas es que si no vas a estar laburando no puedes frenar o sea por más que quieras frenar no podés es como que estás es un sentimiento de responsabilidad constante claro entonces es como que no podés deténgalo ahora ella literalmente tiene la libertad de su tiempo claro cuando vos tenés la libertad total de tu tiempo es siento que pensás mucho ahí y puede trabajar en sí misma ir al gimnasio ir al gimnasio ir a cortarte el pelo ir a cortarte el pelo ir a terapia tomar sol una gran transición es ir a terapia para mí mirá no me lo esperaba de vos eso ¿cómo? ¿qué es eso? no lo escuché nunca en este programa una gran transición es ir a terapia porque reabrís una puerta a un lugar nuevo de vos entendés que nunca conociste porque vos pensás que te conocés hasta que te conocés y ahí después no te querés conocer querés decir no, no quería, no quería que ya estás ahí ¿entendés? es una re transición podrían de acá de este lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 somos 7 ¿cuántos van a terapia le van de la mano? ¿qué hombres? ¿qué hombres? muy bien muy bien mirá somos 5 de 7 te das cuenta ¿no? no la necesito no la necesito ¿por qué? decí lo que viene yo no yo no la necesito porque la terapia es para qué decilo decilo si quiere venir que venga diría Pampita ¿Pampita dijo eso? ¿estás segura que dijo eso? si quiere venir que venga así dijo ¿no? le presentaremos batalla el hijo de esa fue Pampita lo dijo de el balcón o no? creo que fue el balcón de la casa rosada creo que Pampita dijo si quiere venir que venga le presentaremos batalla Pampita dice que si se lo dijo a la china ven la nena la nena la nena la de puta hay dos tipos de tontura ¿se no te ha ido a terapia? si hay que tener a terapia seguí yendo te veo muy bien gracias mi hijo buen terapeuta muy bien por suerte bueno pero si siento que la transición a la terapia es un mundo es un cambio de paradigma total en tu mente el toro está abierto a la terapia igual yo no estoy abierto obvio la búsqueda actualmente de terapeutas no no Marti me pasó un par mirá ah te lo pasó así sin decirte nada no creo que no me lo pasó encima me dijo te lo voy a pasar no te lo pasé hoy te lo pasó uy es eso me dijo a mi le pasó una lista larga a mi le pasó una lista larga a mi le pasó para que elija no eligió si como que no en ese momento había elegido porque cuantas sesiones fuiste pará pará un mes boludo la terapia le dijo no porque tu viejo no de mi viejo malo me va a hablar no pará un poco eh cortame acá porque yo de mi familia no hablo boludo contito no te metá a ver que hiciste el fin dale a ver cerró la puerta y se fue a la mierda Nico que paso que dejaste de la pena me habló mal de mi viejo y yo yo problema cuando no los hay no los quiero boludo yo problema voy a enfrentar los que tengo claro solucioname lo que tengo no me generen más yo quería arrancar uno nuevo pará de a poco de a poco y encima aparte de generarte problemas nuevos te romperé el orto con el precio es que eso se quería asegurar me quería un nuevo problema para que yo pague otra sesión es todo de negocio pero bueno chicos así funciona el mundo eh lamento avisarles claro tenemos otro audio tenemos a ver me voy cogido de cabeza y cogido de la billetera para 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 mí una etapa que te marca un montón es cuando perdés la virginidad siento que te marca un antes y un después completamente a los 12 a los 12 a los 12 no estaba tomando agua y escupió chicos re estoy de acuerdo con esta chica igual si voy a ser voy a ser un poco asqueroso igual a ver que a ver no que me acuerdo o sea yo siempre cuando era más chica me miraba casi ángeles Chris Morena que nos hiciste eh pensaba como ah vamos a rocanrolear claro yo decía uy re quiero rocanrolear porque yo quería ser mar y que venía un tío y que me rocanrolee ah claro yo soñaba ese era mi sueño el sueño de la piba ah porque te rocanrolee y no que porque todavía no sabe con su vida que rocanrolee en ese momento me rocanroleaban ahora rocanroleamos ah o sea ahora quiere que pita la serie rocarrolee claro no? pero bueno pará me acuerdo la primera vez o sea cuando la primera vez que un pito se me metió no ah no chicos dije señor marcado pago le mandamos un beso no tal vano era bien muchas gracias muchas gracias por confiar en nosotros la verdad que bueno es así el programa o no? ellos sabían lo que se metían eh es así más o menos chicos perdón perdón mentira mentira la primera vez que robás la primera vez que rockedron ahor acontecendo qué pasó eso 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 es eso no es tabu no es tabu utilicemos el término rocanrolee es nada tabu chicos no obio la primera vez que rocanrolee que me rocanrolearon igual que rocanrolearon no yo rocanrole en el otro no hizo una mierda lo que rocanrolearon como ask la primera vez eso dije wow que es la peli porra que es esta excavación a la infra a la monta a vi sur del ecuador esto es rarísimo y como si fuera buena experiencia no no fue para nada estuvo linda estuvo muy bien pero a partir a la primera vez ¡Porra! ¡Cuatro! ¡Mirá, pibe! ¡Mirá, pibe! ¡¿Qué es eso?! ¡Ojalá! Ahora vos tenés que explicar un par de cosas. ¡Jajaja! ¿Qué se hace? ¡Está la pornstar! ¡Ahora! ¡Mirá, pibe! Te voy a explicar cómo hacer esto. ¿Vos te vas a poner así? Fue así, o sea, ustedes no se imaginan. Yo me había visto toda la vez en San Ángel cuatro veces, sabés lo que dice, ¿no? Y la primera vez de Nico, ¿cómo te la imaginás? Yo con las oliditas rojas. ¡Ay, re! Se le cae un poquito de mosquitos. ¿Por qué mosquitos? Se caga de risa. Y Nico se me está resfriado. Pará, pará, aposta. A mí me pasaba mucho, me acuerdo cuando era chico, yo siempre tuve problemas para respirar, ¿viste? Y me pasaba de chico cuando... No, no me pareces. No me pareces. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Pará, toro, pará. El pof. El pof. Eh, eh, pará. Yo de chico casi me muero. No. Ustedes están burlando con mi muerte casi. A mí de... Casi transición al otro lado. Con tres meses de vida casi me muero de un broncoespasmo. ¡Sí! Así como escuchaste. Así. ¿Cuánto, cuánto? Con tres meses de vida. Casi me muero de un broncoespasmo. Porque no podía respirar desde el día de nacimiento, mirá. Desde el día que naciste no podía respirar. Desde el día que naciste no respiraba mal. Yo nací mal de default. Nació condenado. Boludo, pará, me pasaba. Quería contar. Cuando arranqué a chapar, me costaba respirar, no entendía el ciclo de respiración. Yo estaba tipo... No, 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 está grástico. Boludo, terrible. No sé lo que me costaba respirar. La pasaba para el otro y decía, esto es una verga. ¿Por qué a la gente le gusta esto es una mierda? Hasta que por el tiempo pude racionar mejor el aire y todo. Bien, bien. Qué bueno que aprendí. Y bueno, sí, sí. Pero eso fue. Y la tuya, Toro, ¿no contaste así? Sí, boludo. La Navia fue una mierda también. ¿La qué? Fue una mierda. Sí. ¿Fue con alguien que tenías algún tipo de relación? No tenía ningún tipo de relación. Era... Amigo. Amigo. Pintó. Pintó. Se dio. Se dio. Se dio. No fue muy mágica. No, no fue muy mágica. No era una princesa y vos el príncipe. No. No. O sea, literalmente si piensan que voy a contar algo, nada. O sea, literalmente fue una mierda. Sí. Ah, fue una mierda. Bueno, o sea, fue normal, mala. ¿Vos entendiste que te desempeñaste bien o que...? No. No. Cero, cero, cero. Me está llegando un llamado a... Dos poses como mucho, ahora tiraron todo en ese momento. ¡Es un montón, dos poses! No, no, no. Pará, que sos contorsionista. Pará, que sos contorsionista. ¿Qué? Pará. El llamado. Pasame la manutención del pibe, hijo de p***. ¿Era la primera vez de ella también? No, no. ¡Ah! Salía a cancha. Salía a cancha. ¡Eh! 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 ¡Mamita! 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 Lo sacudieron al toro. La vez que el toro fue sacudido. No me parece, no me parece los rumores que están generando. Pasamos a otro audio. Pasamos a otro audio. Vamos. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Para mí la peor transición la tenemos nosotras cuando somos chiquititas y nos hacemos señoritas. Dios. Este término de mierda para la primera menstruación me parece horrible. Y no sé ahora, pero a mí me felicitaban. A algunas amigas les regalaban cosas por tener su primera menstruación. No sé. No me parece. Ahora son mujeres. Encima, ¿sabés de dónde viene? ¿De dónde viene? El hecho de felicitarte y todo. Es porque cuando te hacés señorita en su momento te presentaban en sociedad como bueno. Ya está fértil. Ya está. ¿Entendés? Estaba fértil para mi hija. Literalmente. Era una fiesta de presentación como bueno. Mi hija ya está lista. Para casarse. Claro. ¿Quién viene? ¿Entendés? Entonces era como viene de ahí. O sea, es rarísimo. Iba la familia. Pero boludo era así, boludo. Y bueno, nada. Sí, alta transición porque te tenés que empezar a ocupar de un montón de otras cosas. Es una paja, boludo. Yo estoy dispuesta ahora. De hecho. Es una paja. Y hoy me quería comprar una copita. Ah, te iba a preguntar. ¿Usted no compaste la copita? Nunca me la compré. ¿Uno, la copita es una antes y un después es eso? Sí, sí, me la voy a comprar. 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 Mirá la que te tira. La copita es una antes y un después. ¿Y sí o no? ¿O no? No sé, nunca lo sé. Tendré que hacer un contorsionismo para ponerte la... ¡Ah! ¡Flor! Mirá, no digo lo que opino porque, mirá. Primero... No digo lo que opino porque a mí me llevan preso. Primero la tenés que cocinar. No te hagas, Flor. No te hagas esto, Flor. Primero tenés que poner una olla y cocinarla. Tío, tío, bueno, bueno, tío. Bueno, 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 bueno. Viene tu vieja. ¿Qué estás cocinando? No, la copita. ¿Entendés? Le ponés sal un poquito. Sal. Porque tenés que calentarla primero, ¿viste? En la cacerola. Es eco-friendly. Pensá en el medio ambiente, Flor. Sí. Pensá en el medio ambiente. Un poco de responsabilidad. No, no, no. ¿Pero? Pero difícil. Es calentar en una olla. Claro. No tenía idea. Sí, sí. Pero, Nico, lo voy a hacer. Qué quilombo. El jueves les cuento cómo me fueron. Pero, boludo, es un quilombo eso. Y, bueno, lo que está viajando Flor. Pero... Vos pensás que eso, boludo, podés tener mucho más tiempo y es más sano que tener la... Sí. La toallita, ¿o no? O el tampón, sí, sí, sí. Ah, ¿viste? No, pero digo que es difícil ponérsela. Igual, por ejemplo, la primera vez que te ponés un tampón, también tampoco es fácil. Ah, bueno, claro. Es para esterilizarla, cuando la calentás, perdón. Creo que dije que era para que se... No sé qué dije. Para que se ablande. Para comer. Pero también lo simplifica. Sí, porque me confundí, metiste sal y la cocina. ¡Sal! Un poquito de caldo. Me metí un caldito. Es para dejar un buen olor. Claro. Está bien, está bien. Olor a verduras. Caldo de los que tales. Claro. ¿Vamos a otro? Dale, vamos con otro. Por favor. Yo creo que una transición es cuando cambias de pensamiento, cuando mantenías firme una opinión y después al que hacerte, diste cuenta que ya no pensás lo mismo y cambiaste rotundamente tu pensamiento solo porque ya ya eso no te... No. No te define. Los amo, chicos. Toro, sos lo más. Eganito, I love you. Y Martín, te amo. Más buena. La queremos, la queremos. Eh... ¿Qué dijo? Me perdí mi saludo. Yo también, boludo. Es que me quedé mi saludo. No, dijo, ah, cuando cambié de pensamiento. Sí, mal. Sí, obvio. Esto son re rompepelotas. Cuando hice el organismo, ah, pero vos comías carne, ah, pero vos ayer. Es que Nico, vos siempre fuiste muy defensor de tus pensamientos. Y yo cambio mucho de pensamiento. Gente como vos, cambia de pensamiento es re loco porque es como, ah, ahí lo tenés. Ahí va, porque metí la necio, pero bien que yo cambie pensando todo el tiempo. Estoy abierto a cambiar de pensamiento. Pasa que me tienen que cerrar el culo primero. Más o menos. Qué más o menos. Qué más o menos. Pará, vi un tiktok que me hizo acordar lo que dijo la chica que me encantó, que era una tipa que decía, gente complaciente, o sea, que le gusta, que complace mucho a la gente cuando aprende a poner límites. ¿Viste? Sí. Y era la tipa como diciendo, no voy a ir, porque no quiero. Ah. Entonces como que se asombraba de poner límites por cosas que ella quería. ¿Entendés? No, no, no voy a hacer esto por vos, porque no tengo ganas. Ah. Y como que se re, muy orgullosa de sí misma por hacer eso. Y ese tipo de transición, tipo, a mí me pasó un poco. Sí. Como de poner límites y decir como, bueno, listo. Como empezar a realmente hacer lo que querés y ponerle límites a la gente a cosas que capaz antes no hacías. Sí. Es un recambio de pensamiento, tipo, de decir, tengo que acostumbrarme a esta nueva forma de ser que te va a beneficiar, pero que es re difícil. Sí, porque también igual, o sea, es un poco la parte de la otra persona de no ser tan rompepelota, boludo. O sea, uno, a veces tampoco tiene que pedir tantas explicaciones, porque también a veces a esa persona que le cuesta decir que no, capaz que si la otra persona la conoce, la busca. Sí. ¿Entendés? Ella tiene el sí fácil. Claro. Y pone que de primera te dice, no, bueno, pero es que ya vos estás notando que no quieres. Sí. Pero esa persona, como sabe que tiene el sí fácil, la empuja un poco más. Sí. Bueno, también un poco, admitir el rol de, si es una persona que le cuesta decir que no, no rompamos mucho los huevos, boludo. Uno no tiene por qué estar viendo explicaciones y te das cuenta cuando una persona quiere o no quiere hacer algo, ¿no? Sí, 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 re. Pero también eso, como cambiar la mente y poder empezar a transicionar en tu pensamiento, es re loco. Una vez que te acostumbras, ya está, pero después te acordás de lo que eras. Obvio, es que también es un poco, creo yo, el miedo a qué opinarán los demás de que ahora no pienso lo mismo. Mirá, tengo un ejemplo que me pasó el otro día cuando salí el show de Taylor, me fui a Pancho 46, el mejor lugar de Pancho del planeta Tierra, a comer, ¿no? ¿Cómo le bajan Tarasca? No, 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 nadie bajó Tarasca. Uno puede decirlo tuyo, pero ella, ahí va. Perdón, perdón, pero es un grandísimo lugar. Bueno, voy, me pido el Pancho, vos pedís el Pancho en un lugar y vas a retirarlo a otro lugar. Yo estaba haciendo la fila, ¿no? Y unos pibes, a tres metros, que estaban comiendo el Pancho allá, me habían pedido dos fotos antes unas pibas, entonces estos pibes vieron que me estaban pidiendo fotos y me dicen, vení, vení, una foto, ¿viste? Y yo, estaba con mi ticketcito y yo hubiera ido, tipo, yo en cualquier otro momento iba, me salía de la fila después me comía la fila de nuevo solo para ir y sacarme la foto, tipo, yo siempre hago eso, ¿entendés? Y los veo, veo el ticket, veo a la fila y digo, no, ¿entendés? Y los miro así y le digo, vení, vení, vení vos, como pensando que iban a venir, me dicen, dale, vení, vení, me empiezan a decir. Y yo ahí empiezo. Que sea, Julián. Y creo que nada, digo, menos mal que no fui, segundo, dale, vení vos, estoy en la fila, le digo. Me dice, no hay nadie, no sé qué, le digo, vení vos, flaco, vení la concha de tu madre, así que de la foto, ¿entendés? Bueno, nada, cuestión, le digo, mira, me pido el pancho y voy, o sea, por el justo estaba en la parte del lado de la salida, entonces, esperé, me pedí el pancho, agarro el pancho, cuando me estoy, tipo, yendo, digo, bueno, chicos, saquemos la foto, sacamos y me dicen, ¿quién sos? No. Y yo le digo, Marti Venza, la concha de tu madre, me fui. Pero dije, menos mal que no fui, ¿entendés? Me sentí bien porque dije, menos mal que no me acerqué. Aparte, no entendés por qué la gente hace eso, boludo, digo, ¿para qué mierda que es la foto? Pero yo en cualquier otro momento iba, después me llamaban, dale, voy, voy, y dejaba de hacer lo que estabas haciendo, yo quería mi puto pancho, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y yo fui, dije, qué bueno que no fui, encima eran unos idiotas. Aparte, ya te lo estaban, tipo, diciendo de mala manera. No, estaban, tipo, ¿qué haces vos? Ah, insoportable. ¿Y aparte, para qué hay que hacer una foto conmigo? Mala onda. Si te chupo, güey. ¿Por qué? Sí, estaba en repedo. No, 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 pero dije, qué bueno que no fui, boludo. Igual sacaste la foto. Sí, sí. Ah, ahí tiene la foto. La ven en arroba en Twitter, seguro, por ahí. ¿Vamos, otro? Dale, sí. Hola, chicos. Para mí la mejor transición es cuando llegás al laburo que te gusta, cuando decís, disfruto de lo que hago. Ah, muy buena esa. Mal. Cuando no llega a ser 100% un laburo, sino que más como, bueno, lo que me gusta hacer, y encima es un laburo. Bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso de decir, ponele, que para disfrutarlo no lo tenés que tratar como un laburo. Bueno, yo siento que, nada, simplemente tenés un trabajo al cual lo atendés de una manera muchísimo más profesional porque encontrás motivación en él. Porque como tenés intereses compartidos con lo que está sucediendo en el trabajo, tipo, vos vas a trabajar, lo tomás como un trabajo, lo tomás como un profesionalismo, y aparte disfrutás de hacerlo de esa manera. Bueno, mi viejo siento que es uno de esos también. Como que él, su hobby es el trabajo. Entonces, literalmente, él disfruta de estar adentro aunque se queja y que reñee, porque el trabajo, al fin y al cabo, otra vez, es así, le encuentra ese disfrute de sentirse bien consigo mismo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, yo en vez de tratarlo como, bueno, no es un trabajo porque lo disfruto, no, es un trabajo que disfruto de hacerlo. Porque, otra vez, comparto el interés y me genera motivación a la hora de hacerlo, digamos. Sí, poder disfrutarlo para mí es clave. Sí, sí. Más cuando capaz que tuviste como un desarrollo. Sí, o aprender a disfrutarlo. Eso cuando, capaz, al principio no lo disfrutabas tanto y después como aprendiste a encontrar lo piola de eso. Tal cual. Está bueno eso. Sí, sí, sí. ¿Si no? Si no, ¿qué tendrás que hacer? Si no, te colgas. No, chiste, chiste. Arrancamos con el cuelgo hoy. ¿Por eso? Sí, por eso. ¿Vamos? Dale, vamos con otro. Hola, chicos. Para mí una transición que representó bastante fue cuando empecé a discutir con mis padres y darme cuenta de que no estaba de acuerdo con los pensamientos o decisiones que ellos tomaban hacia mi persona y empezar a darme cuenta de eso, de que se podía tener mis propios pensamientos y sobre temas y discutir y que no siempre sea la bajada y línea de nuestros padres. Mal. Eso es terrible y es buenísimo también. Sí. Porque depende también, obviamente, de cómo es tu familia. Bueno, la mía yo tenía como dos perspectivas diferentes. Yo tenía a mi viejo, que era con el que me puteaba y discutía y estaba todo bárbaro. Pero también al ser chico, y yo de chiquito era muy fanático de mi viejo, me pasaba de copiarle pensamientos, ¿no? También sin que de vos te des cuenta. Obvio. Y después, cuando yo salía con una opinión, capaz que me rompía soberanamente las pelotas cuando decían, ¡Ay, callate vos sos chico! ¡Cerrá el orto! ¡Dejame opinar! ¡Y dejame como un pelotudo igual, si querés! Sí, sí, sí. ¡Debatiéndome! ¡No me saques de la bolsa y diciéndome, ¡Ay, pero se le roto porque vos sos chiquito! No, no, literal. ¡Sos un viejo de puta! ¡Se le roto porque vos sos viejo, hijo de puta! ¡El negro sabe que se lo queda! ¡Claro! ¡A la tumba con el negocio, ese batito! Pero eso es re rompehuevos, bludo. O sea, está buenísimo que justamente, aunque te equivoques, porque es normal, o sea, sos un pendejo de mierda, está bueno que te equivoques, que te dé el espacio a eso mismo, a opinar, a debatir, a quedar como un pelotudo, pero no tener miedo a quedar como un pelotudo. A debatir y a darte cuenta de, listo, che, me equivoqué, y ahora capaz que empezás a entender, che, no tuve que haber hecho esto, porque después salís al mundo con opiniones que no son tuyas, no sabes lo que desarrollaron una opinión, y sos un pelotudo o un chabón que está todo el día equivocándose. Sí, sí, a mí me pasaba de pensar como, no pienso igual que mi mamá en esto, o sea, mi mamá no está de acuerdo conmigo, la concha, ¿estará bien lo que estoy pensando yo? ¿Entendés? Lo cuestionabas todo el tiempo. Yo estaba como aprobación de que, oye, si mi mamá piensa igual que yo, está bien. Porque lo hizo mi mamá. Sí, sí, sí. Dios mío. Y no me pueden decir nada. No. Viejo rompe huevos. Pero si, transicionar a tener tus propias opiniones, es muy bueno. Es muy importante eso. Muy importante. Y bueno, chicos, aunque no sea ni chico ni grande, ahora con 13 años ya podés abrir tu propia cuenta digital en Mercado Pago. Hola. ¿Cómo cerramos esto, Nicolás? ¿Por qué manejar tu plata? ¡Por qué manejar tu plata es good! ¡Muy bueno! Clave poder usar Mercado Pago con 13 años. Clave. Muy clave. Simple. Sí, así que muchas gracias Mercado Pago para acompañarnos en la tertulia de hoy. ¿Qué les pareció? Buena tertulia, ¿eh? Buena tertulia. Siento que salió interesante. Sí. Y se debatieron temas buenos hoy. Hubo buenos audios. Buenos audios. Me gustó, gente. Gracias por estar ahí del otro lado. Que pasen. Desgraciados. No, no vino el desgraciado. ¿Qué pasó? Los desgraciados. ¿Cómo me gustan tus chompas? Faltó una reunión para ir a comprarse chombas. No, no me parece. Sí. Llegué un poquito tarde, boludo. Y esta llega un poco tarde y ya tira la leche. Lo hacemos otro día mejor. Sí. Vos aprovechaste. No estabas la boluda. Estás comprando muchas chombas. Pasa que tengo... Estás en ese momento de transición y me quiero vestir de una manera, pero no tengo. Entonces tengo que salir a buscar. Buena manera esa igual de transicionar de estilo. No, 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 no. Esa transición de estilo. Es difícil de transicionar de estilo. ¿Sabés qué? Yo de vos lo renoté. Ay, Dios. Porque yo a Manu lo conozco de antes, ¿no? De zona sur, ¿me entendés? Sí. Pincho, pincho, holister, todas mis prendas. Todo. Ey, pantalones. Achupinados. Sí, yo también. De la comunidad de zona sur lo conozco, ¿entendés? Bueno, nada. Y me acuerdo cuando vos empezaste a subir fotos a Instagram con looks más así. Que yo dije, apa. Como que... Te gustó. Te gustó. Yo dije, no, le puso onda, guau, ¿entendés? Sí, sí, sí. Me re di cuenta de ese voz. Sí, re. No hay nada más lindo que te halaguen algo que tenga que ver con tu ropa. Siento que es como un buen alado. Para mí, cambiar de, tipo, transicionar de estilo es muy complejo. Sí. Porque vos estás acostumbrado a ir siempre a los mismos lugares a comprar ropa. Claro. Y tenés que hacer todo ese research. Sí. O donde pinga, consigo esta chompita que a mí me gusta. Yo consigo chompas. Pasó un momento que me empecé a juntar con Martu y Mate, que eran streamers. Y tenés que hacer streamers. Momento pandemia 2020. Me gustaban los streamers. Estaba con streamers. Tipo, amo los streamers. Quiero estar con todos los streamers. Y me agarró una obsesión por la ropa oversized. Claro. Como todos ellos se vestían, viste, de peli. Sí, sí. De la pepita. De la pepita. Y dije, quiero todo de acá. Quiero todo oversized. Vamos, aguanta esta marca. Y me gasté. Pero te digo, sueldos y sueldos y sueldos en esa ropa que hoy en día está tirada. No, boluda. Literal. Eso es lo que pasaba a mí con Hollister. Sí. La de plata y el chido me la tenés a marca. No, no. No. Yo fui a la mitad de Hollister. Yo de pendeja. A los tipo 13, todos los topsitos y los gusos y los yoritos de Giné eran todos Hollister y ¿cómo llamaba la otra? ¿A la crummy? A la crummy. Total. Total. ¿Cómo está para el teatro? Está prendido el micrófono de Manu, sí, ¿no? Sí. Porque alguien dijo que la chat estaba apagado, pero está prendido, ¿no? No, no, está prendido, está prendido. Ahí está. ¿Cómo está para el teatro? Yo esta semana no lo puedo creer. No, no. Queda muy poco tiempo. Nosotros lo vamos a ir a ver. Tío, ¿estamos a ustedes? ¿Quién son ustedes? Ah, van a venir. ¿Quién es jueves o sábado? Yo quiero ir el jueves. ¿El jueves? Estoy para el sábado. Marti, ¿van a venir los tres? Sí, sí, sí. Ya lo salen. ¿A vos qué te pasó ahorita? ¿Se te terminó la nasta? ¿Cómo? ¿Estás que no das más? ¿Nunca te vi tan callado en mi vida? No, porque quería escucharlos. Como estaban. Qué lindo, qué tipo. Me gusta escucharlos. Es psicólogo. Es solidario. ¿Cómo estás vos para el teatrito, papá? La verdad, seron nervioso. ¿Seron nervioso? Quiero irse allá. Y eso es algo bueno. Quiero irse allá, la vamos a romper. Olvidate. La vamos a romper. Ustedes también. Van a ser... Van a ser una digna competencia. Buenas. Es una competencia... Ah, listo. Chicos, no se preocupen. En el jueves explotan las... ¿Le pongo una bomba? No sé. Van a ser buenos shows. Es una amenaza de bomba. Va a haber amenaza de bomba. La voy a hacer yo. El jueves martes, saludarlo antes de entrar al teatro. ¡Ay! ¡Ay! Se me manchó el café en tu rey, mira. Se me manchó el café en tu rey. Ay, dos mil. Estás divina. Te pongo un... Síguelo en el pelo ahí. No, no. Nosotros también estamos muy manijas. La verdad, estamos muy contentos. Ya estuvimos ensayando, haciendo pasadas y sentimos que está todo encastrando. Fluye. Fluye muy bien. Muy bien. Ya, la primera fluyó. Ya te cagaste en las patas, boludo. Y ayer que tuvimos el primer ensayo como de verdad de hacerlo pasada, salí tan relajada. Dije, ah, era esto, boludo. O sea, no, no, no. Es que ya lo tenés más sorrisado en la mente, boludo. Sí. Se me salieron todos los nervios. Dije, ya no voy a tener que estar dopada. No. No. Bien. Bien, amiga. ¿Cómo va con poderes? Gran aplauso para vos. Claro, muy bueno. Bien, bien, bien. Es un avance. Bueno, excelente. Así que, gente, ya en jueves entre nosotros, viernes tarde de tertulia y sábado. Sábado entre nosotros. Sábado entre nosotros. Sábado entre nosotros. Claro, qué estúpida. Pensé que entre viernes y sábado había otro día. No, no, no. Por ahora no. ¿Un derf? ¿Un derf? Bueno. Nada. Y gracias por estar acá. Nos dejamos con entre nosotros. ¿Qué van a ver hoy? Hoy vamos a hablar y me atrae y no sé por qué. Ah, mirá. Ahí está bueno. Viste eso que te jotea, pero no entendés por qué. Está bueno. Está copado, está copado. Sí, sí, sí. A ver si hay alguna por ahí con responsabilidad afectiva que eso me jotea a la concha de la ropa. ¡Eh, je, je! ¡Ay, qué leyenda ahora tan baja! A Nico le gustan las furras. ¿Qué? A Nico le gustan los furros. Ah, mirá. Escuché las turras. Dije, ¿qué? Ahí había lo menos turra que hiciste. Bueno, gente. Nos vemos. Nos queremos. ¿Nos vemos cuándo? ¡El jueves! ¡El jueves, loco! ¿Y también cuándo? ¡El viernes! ¡El viernes! ¡Nos vemos, gente! Si llegaste hasta acá, viste todo el programa, dale like y suscribite. Y acá al izquierdo hasta el próximo video. ¡Nos vemos! Mami yo soy guapa, mami yo soy guapa. Mami yo soy guapa.